Revive la leyenda del Cuarteto de Liverpool Across the Universe of the Beatles Sintonizanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana A través de esta frecuencia 91.1 de tu FM Sintonizanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana A través de esta frecuencia 91.1 de tu FM Across the Universe of the Beatles Se parte y revive su leyenda Sintonizanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana A través de esta frecuencia 91.1 de tu FM Across the Universe of the Beatles Across the Universe of the Beatles Sintonizanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana A través de esta frecuencia 91.1 de tu FM Revive la leyenda del Cuarteto de Liverpool Across the Universe of the Beatles Iniciamos el camino hacia la victoria Arroceros Cuautla El balón una vez más está en juego Arroceros Cuautla vive la pasión Sigue toda la información a través de www.arroceroscuautla.com Arroceros Cuautla Patrocinado por el sitio informativo Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión Como cada 15 días y ahora Pues bueno, el día miércoles En punto casi de las 3 de la tarde Para este partido entre Arroceros Cuautla Y el Real Semora Partido correspondiente a las semifinales De la Liga de Nuevos Talentos de la Segunda División Un partido muy importante Y vaya complicado que se le puede aparecer Al equipo de Arroceros Cuautla Un partido en esta fase Donde el gol de visitante cuenta Así que tendrá que estar muy pendiente El club Arroceros Cuautla Saludo a quien llevará a cabo conmigo esta transmisión El señor Felipe Alcaraz ¿Cómo estás Felipe? Hola, ¿qué tal? Pues la verdad que contento Después de que Arroceros Cuautla Pasó a esta semifinal Un partido interesante esta tarde Aquí en el estadio de Isidro Gil Tapia Donde veremos si Cuautla es capaz De llegar nuevamente a una final Fernando Cárdenas Jiménez Muy buenas tardes Muy buenas tardes Pues sí, has dicho Felipe Una final que no se presenta Desde la temporada 79-78 Cuando buscó al ascenso A la primera división Contra el equipo de los zorros Del Atlas En aquella ocasión No se pudo hacer Pero ahora el equipo Cuautla Está en eso En estas instancias Semifinal Hay que recordar Que el equipo Arroceros Cuautla No ha perdido en esta temporada Aquí en su cancha Que han sacado únicamente Un empate De ahí en fuera Únicamente perdió Dos encuentros Durante el torneo Se espera que el equipo Cuautla Siga invicto Siga invicto Aquí en su cancha En el Isidro Gil Tapia Y además Pues que no reciba gol Eso esperamos Esperamos todos También saludamos Al licenciado Rosendo Quintín Tiene otra perspectiva Del terreno de juego Licenciado Rosendo ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes Bien, buenas tardes Compañeros ya aquí Ok, bueno Vamos a esperar Vamos con las alineaciones De una vez Señor Fernando Claro que sí El equipo Arroceros Cuautla Salta con su mejor cuadro Sus mejores hombres Los que están en condiciones De solventar este encuentro En la portería Con el número 23 Aldair Valle Con el 2 Ronald Sánchez 3 Alexis Cortés Con el 4 Irving Gómez 5 Víctor Ochoa Con el 6 Benjamín González 8 Yirgué Alvarado Con el 9 Rafael Jurado Con el 10 Oscar Aragón Y con el 13 Mario de la Torre Con el 21 Juan Pérez El técnico es El señor Héctor Vidal Y el Zamora Salta la cancha Con los siguientes hombres Con el número 2 Efren Ceja Con el 3 Jafet Negrete Con el 5 Iván Reyes Con el 7 Oscar Ramos Con el 8 Andrés Mendoza Con el 10 Jesús Gutiérrez Con el 11 Aronteño Con el 12 Víctor Fraga Con el 13 Carlos Pagaña Con el 20 Héctor Lomelín Y con el 19 César Arriaga El técnico es El señor Arturo Espinosa La tripleta Bueno, cuarteta arbitral En esa ocasión Es la siguiente Como árbitro principal Señor Roberto Ruiz Primera asistente David Camilo El 2 Luz María Rivero Y el cuarto oficial Alan César Sánchez Ahí está Ya las alineaciones La tripleta arbitral Y pues bueno Vamos a esperar A que el árbitro Pues Salten al terreno de juego Como se dice oficialmente Cuando se escucha El himno de la Liga MX Con el cual también ya En la mayoría de las divisiones Salta al terreno de juego Con este himno A los jugadores Se le empieza a poner La piel chinita Los nervios de punta Un sentimiento Que solamente ellos Pueden percibir En el terreno de juego En la grama del estadio Isidro Quiltapia 22 hombres Están en busca De un pase A la semifinal La primera parte La tenemos En exclusiva A través del sitio informativo A través de ArrocerosCuautla.com Y a través del 88.3 De FM Totalmente en vivo Ahí están saltando El terreno de juego Y pues bueno Que esperar Para este partido Fernando Que podemos esperar Esperar Un resultado Únicamente Es lo que tiene que sacar Al equipo Arroceros Cuautla Hay que ver Que está de visitante Partido Si difícil No sabemos Cómo juega El Zamora Ni mucho menos Porque no lo hemos visto Durante el torneo Ya que estaba En el otro grupo Pero tenemos confianza Sobre todo En estos muchachos En estos 11 arroceros Que hoy salta A la cancha Comandados Por Héctor Vidal Efectivamente Pues ahí Se saluda Ya a los jugadores Ya Ahora sí Que los nervios Sacudirlos Y que queden Muy pero muy tranquilos Que queden mejor Hecho tranquilos Y serenos De una forma inteligente Que se juegue Este partido Al parecer Va a haber La ceremonia de himno Bueno No nos habían indicado Absolutamente nada Pero Pues bueno Vamos a A esperar Bueno que acabe El himno De la Liga MX No lo sabemos Luego se sacan Cada cosa En las divisiones Inferiores Cuando son fases finales Que nos sacan De onda Pero bueno Vamos a ver Y como esta cosa Del gol de visitante Hay que platicarlo Que no estaba establecido En el reglamento De competencia Sino que se ubica En la Junta de Presidentes Del pasado En la Federación Sí yo creo que Ahí es una Es una Lo sacaron Este Esta regla De la chistera Para beneficiar A los equipos Más poderosos En este circuito Fernando Yo siento que sí Pero también el equipo Es fuerte Es fuerte Es poderoso Algo le tendrán miedo Por ahí Yo creo que Real Zamora Un equipo Que fíjate Que viene bien presentado Físicamente Jugadores altos Que la verdad Pues sí Llegan a imponer Dentro del terreno de juego Pero vamos a ver Cuál es la estrategia Que saca este día Este Héctor Vidal Sí efectivamente Vamos a ver Cómo se para en la cancha Sus primeros minutos Que son importantes Yo siento que Zamora Se va a ir encima Para intentar sacar El 1 por 0 tempranero Que le dé la tranquilidad En el partido Lo que tiene que ser El equipo Es aguantar O invertir ellos Primeramente Para sacar ventaja Sí Ahora Yéndose con un 0-0 Cuautla Será muy bueno Porque cualquier empate Con cualquier marcador Allá Excepto el 0-0 Le estaría dando el pase A la Roseros Cuautla Sí Es una ventaja Muy fuerte Que tiene el equipo Zamora Ahorita la ventaja Del equipo Ahorita la ventaja Es el calor Que está haciendo Ahorita la heroica Hace rato Yo estuve en la cancha Abajo Sacando alineaciones Y todo Y créeme que Cogé la camisa Del jugador No corrí Nomás iba caminando Pero era tremendo El sol Que estaba cayendo a plomo En el terreno de juego Aquí estamos en la gloria Oye ¿Y cómo viste a los jugadores? Con qué Su cara ¿Qué expresión tenía? Contentos Alegres Bronquistas La verdad Los dos equipos Están disfrutando Esta semifinal Sí, definitivamente Y valga Ahora como en otras veces Otras ocasiones De que se ponen Payasitos Por la intención Ahora fuera muy amable La gente de Zamora Hay que decirlo también Qué bueno Muy bien Así que Está todo listo Para que ya empiece Este partido El equipo de Zamora Tomándose La foto oficial En este estadio Isidro Gil Tapia Y ya Hay que recordar Que este estadio Es tradicional En las divisiones De ascenso Un estadio Que pesa Un estadio Que esta temporada La ha sabido Que se respete El equipo Barroceros Sí, efectivamente Es un estadio Que la verdad Pues impone Impone el calor Y la gente de aquí Es muy reacia Muy fuerte Se mete con todo No es por nada Pero los últimos Tres equipos Que vinieron Varios jugadores Se enganchan Con la gente Entonces la verdad Que el Zamora En este caso Vamos a ver Cómo reacciona Ante esto Vemos la entrada Pues bueno De regular a buena Todavía no es tan buena Como lo fue El día domingo Pero recordemos Que es un día laboral Entonces el día miércoles Un día totalmente inusual Luego a las 3 de la tarde Que también se le cambia El horario Como se le llama Tradicional Pero bueno Así lo acordaron También por cuestión Luego de la luz Porque luego ya estaban jugando Casi casi A oscuras A oscuras Y pues como que no No se veía nada bien Entonces Pues bueno Ya estamos a punto De que esto empiece Sí, efectivamente Fernando Es por eso que Pero si Tres y media Darle chance A la gente que trabaja Chabatos que sacan De la escuela El tráfico Que está tremendo Aquí en la ciudad De Cuauhtla Pues también por eso Retrasa un poco La llegada de la gente Aquí al Isidoro Gil Tapia Y el árbitro dice A ver Hay una pinta Pasó un minuto De silencio Estaba checando Solamente el reloj Y que ruene el balón En el estadio Sí, sí, sí En el estadio Isidoro Gil Tapia En partido Semifinal A Roseros Cuauhtla Recibiendo En este primer Capítulo Al equipo Del Real Zamora Segundo lugar De la tabla Así que será un partido Complicado Un partido Que se antoja Bastante Bastante Trabado Y cerrado Ojalá que no sea Tan trabado Como el día domingo Pero bueno Un partido Muy cerrado Obviamente el equipo De Zamora Buscará Meter gol Y hacer válido El gol De visita Ahí tratan De ser frente La tiene ahora Fernando Jurado Pero se atravesa bien Jafet Negrete Ahora tiene nuevamente Jurado La manda a tierra De nadie Pero la borrega Mete turbo Y obtiene ese balón Ahora La borrega Le caen dos Se los quita Le dice Con permiso Ok, te voy Rebota ese balón Y se va a saque de manos Están empezando Con todo Bastante Revolucionados Ambas escuadras No regalando Absolutamente nada Ahí le dice El árbitro A Juan Pérez Que se vaya un poquito Más para atrás Que fue donde salió El balón Manda ese balón A Fernando Jurado Rafael Jurado Rafael No la logra controlar bien Pero La tiene ahora El equipo de Zamora Aguas que pueden salir Con velocidad Rápidamente baja Juan Pérez Y va a hacer por el balón Barre Y no se puede quedar Con el esférico Nuevamente otra barrida Ahí la tiene Alexis Cortés Quien logra contener el balón Un empujón por parte De Aaron Tello El árbitro marca falta La primera falta Que se marca En esta tarde En contra del equipo Zamora Licenciado Rosendo Ya anda más cerquita Lick adelante Bueno al parecer Todavía está Estamos batallando Un poquito Para comunicación Con el licenciado Rosendo Pero bueno Ahí está Lair Valle Portero Que se ganó La titularidad La verdad Que hizo muy buena temporada Este portero Habían traído Habían traído a uno De una De filial de la América Y lo sentó La verdad Que haciendo bien las cosas Y pues bueno Alair Valle Ha sido el portero titular Durante casi toda la temporada Fernando Jurado La tiene para Yer Alvarado Yer Alvarado La tasa de taquito Para Jurado Jurado Alvarado trataba de mandar Un balonazo Pero es rebotado Ahora El balón se va Para medio campo Ahí un mal cabezazo De Irving Gómez Pero bien Oscar Aragón Se quita Al jugador Número 7 A Iván Ramos Del Zamora Ochoa Manda un centro Ahí Jurado Se la pone Mario de la Torre Mario de la Torre En el área Busca sentada Ese balón es rebotado Está esperando A que salga Ese esférico Pero el balón Va a ser Tiro de esquina Primer tiro de esquina A los dos minutos De tiempo corrido El equipo Arroceros Cuauht Le está empujando No quiere regalar Absolutamente nada Quiere sacar ventaja En esta su casa Esta casa Que no fue Abatida En toda la temporada Si bien empataba O ganaba Pero jamás Cayó En este estadio Yer Alvarado Manda un centro Bastante Bastante retrasado Irving Gómez Hace por la pelota Pero no la gana Ahora la tiene Aragón Aragón manda un tiro Bastante flojo Y le hacen falta Al árbitro Se tropieza Así que tendrá Que tener más cuidado El central Ahora sí que trae Las patitas Flojas Los hoyos de topo Que hay en la cancha También Si la verdad Venimos en la mañana A hacer un poco De ejercicio acá Y se veía Bastante En malas condiciones El terreno de juego Ojalá que Si es que se pueda Esperar A una fase más Que sería la final Que se mejore El terreno de juego Ahí Giralvarado Haciendo presión Sobre el jugador Número 12 Víctor Fraga Abren ese balón El equipo de Zamora Un elevadito Que Ronald Sánchez Dice con permiso Que esta bola es mía Giralvarado Brinca Y nadie puede bajar El balón Hasta que pone orden Este jugador Iván Reyes Jugador Del Zamora Mandan ese balón Y bien La saga del equipo Del Zamora Rebotando ese esférico Y ahora la tiene Víctor Ochoa Quien le cometa en falta Si no viene Por nada gratis El equipo Zamora Viene con buena presencia Física en la delantera Ya lo había señalado El señor Alcaraz Son altos Hay que tener cuidado Con los centros Es machaparón La defensiva del equipo Arroceros Faulkler Y es un handifacto En favor Del equipo michoacano Ahí ya viene Irving Gómez A la banca Al parecer Se iba a reforzar El vendaje Se marca una falta Un empujón En contra del El cuadro de Arroceros Coautla A Mario de la Torre Le han dado mucha confianza A este Héctor Vidal Ojalá Ya pueda salir Ahora si en su tarde Y pueda demostrar Que es un buen jugador La verdad que Ha tenido chispazos En la temporada Ojalá hoy tenga Un buen partido Mario de la Torre Número 13 De Arroceros Coautla Eso se espera Porque la verdad Que ha dejado mucho Que desear su accionar Aparte de que Si le ha cumplido Lo que le ordena Héctor Vidal Yo creo que por eso Lo sigue sosteniendo En el cuadro titular Jalar un poco de marca ¿No? Hacia Rafael Jurado Ahora la tiene Jurado Lástima De centro Ahí Irá Alvarado Trataba de ir por el balón Nuevamente Parece como ping pong El balón Se lo prestan Muy seguido Todavía no se logran Acomodar bien Los jugadores Dentro del terreno De juego Ahí un saque de manos Que va a ser Víctor Fraga Víctor Fraga Juega con el número 9 Va para ese balón Irving Gómez Jugador de la Arroceros Cuautla Quien retrasa el esférico Para este gran jugador Se hizo este número 12 Te quería comentar Tendrá que jugar por abajo Ahora Jurado Ya que como lo comentaba Felipe Son defensas de muy buena altura Y por arriba A pesar de que Jurado Es muy alto También se le puede complicar Un poco más Mandan un centro El equipo de Zamora Se marca una falta Cometida por Víctor Ochoa Jugador número 5 Y ya lo va a recomendar Este árbitro Al número 5 De Arroceros Fíjate que buena observación La que hace de este jurado Él está acostumbrado Y toda la temporada Lo ha demostrado Que le mandan Juega de espalda A la portería contraria Lo que debe hacer Es cambiar de estrategia Que han tenido Que tiene dominada Para tratar de sorprender A este cuadro Cuadro muy potente Que se ve Este Real Zamora Si la verdad Que por arriba No va a ser absolutamente Nada jurado El día de hoy Sería muy complicado Que se le llegara A ir al equipo de Zamora Mandan un centro peligroso Por ahí pedido una mano El árbitro dice Que no hay ninguna mano Un tiro de larga distancia Aguas ¡Ajale! ¡Aldair Valle! Reacciona Ante un bote Inesperado Y muy bien De mano izquierda Saca ese balón Aldair Valle Portero De la Arroceros Cuadra Vaya tiro de media distancia Que hace este jugador Del equipo Zamora Peligroso Le bota antes La pelota Aldair Valle Con los reflejos felinos Saca el balón Que iba ya Hacia el arco De Arroceros Cuauhtla Ahí un tiro de esquina Peligroso Cada quien agarra Su cada cual Anda en este centro Bastante corto Bastante malito Pero ahí está Hay gente en el rebote Bien Girel Alvarado Logra mandar ese balón Para Mario de la Torre Quien dice el árbitro Que la bajó con la mano Se la marcó en defensa Yo sigo que si le pegó a la mano Ahí el equipo de Zamora Esperando a tocar Retrasan para Efraín Ceja Ahí lo va a presionar Jurado El portero manda un pelotazo Buscando nuevamente a Fraga Fraga Toma ese balón Ante el error Ronald Sánchez Manda un tornillo Mario de la Torre Buscaba también el balón Por arriba Pero Al parecer Se está sentando mejor El equipo de Zamora Si, si Tiene un buen equipo Lo que pasa es que Se quedan tres defensas clavados Y nosotros Son las defensas que suben Son muy rápidos Tocan rápido Se desplazan rápido Se conocen a la perfección Saben donde viene la pelota Hay que tener cuidado Con esas situaciones Por parte del equipo Y sobre todo Del fácil disparo Que tienen sus medios Rápidamente sacan El disparo De donde estén Ya vimos ahorita Una prueba de ello Ahí jurado Recupera el balón Se la va a ir a Alvarado Mario de la Torre Quien no ha podido controlar Ninguna hasta este momento Ahora la tiene Aragón Quien manda a ir a Alvarado Rápidamente Le van a cubrir A este jugador Es César Arriaga Quien llegó rápidamente Y mandó ese balón Para saque de manos Ahí va El que saca Siempre es Juan Pérez La Borrega Tomando distancia Tratando de meter ese balón Al área Buscando nuevamente A Jurado Ese balón sigue en el aire Y pues bueno Benjamín González Se queja de que Le querían sacar el zapato Se lo sacaron Se lo sacaron Mejor dicho Y bueno Alexis Cortés Calcula ese balón mal Atrás estaba Irving Gómez Quien toca para Juan Pérez Y pierde el balón Muy rápidos A la hora de recuperar Ese equipo de Zamora Ronald Sánchez Corta bien ese balón Pero lo corta hacia el centro Tocando y abriendo El balón Estos jugadores Del equipo de Zamora Dejen bien sus jugadas Es una realidad Dejen bien sus jugadas Saben donde está ubicado el jugador Saben como desplazarse La verdad es que el equipo de Zamora Que por ahí estuvo en el segundo lugar De la tabla general Si y no estuvo tan Fíjate que la tabla general Estaba checándose el tercer lugar Porque el primer lugar fue Uruapan ¿Satélites? No Uruapan Uruapan Está jugando las filiales Ah ok En puntos quiero decir Muy bien Pues bueno Ahí este equipo De Zamora Quien manda este balonazo Irving Gómez Manda ese balón al centro Y se quejan de una falta Dice el árbitro Que no la hay aguas Que esta puede ser de peligro Pero se atraviesa bien Juan Pérez No quiero problemas Vámonos Reviento a la otra banda Y se va ese balón Cerca de medio campo Licenciado Rosendo Vamos a ver si ya podemos Comunicarnos con usted Licenciado Rosendo Adelante Tenemos un poquito De problemas Con la comunicación Hoy Al público Lo veo más apagado El día de hoy No está tan buena La entrada Lo comentábamos al principio El motivo Pero la gente La veo bastante pasiva Muy calmada Está viendo A ver que sucede Porque no conocen A este equipo Real Zamora Y vamos a ver Que armas portan Bueno Las armas ya Le están mostrando Felipe Mira Digo Vienen ellos Por las canitas Adelantan Ahora La defensiva Nada más queda Un hombre Un hombre A la defensa Ya bajan Dos ahorita Pero la situación Hay que verla Que están agregando Hombres al ataque Por lo que el equipo Rosendo En la defensiva Se está viendo Presionada Se está viendo Preocupada Si De la cancha Corren hacia el centro Corren hacia el centro Sorprenden La defensiva Del equipo Cuauhtla Y el suzo Para los arroceros Mandan ese centro Quien Ah Alexis Cortés Hoy anda Bastante flojo Mandan ahora Ese balón Aguas Que esta puede ser De peligro Mandando centros El equipo De Zamora Le tiene jurado Trata de jugar De primera Con Mario De la Torre Quien le quitan El balón Ahora Lo tiene Arón Tello Quien trata De pintarle la cara Gire Alvarado Y Alvarado Se atraviesa bien Y gana saque de banda Si hay que comentarlo Y recalcar Este equipo Zamora Viene Viene por todo Está jugando bien Se desplaza bien Tiene una buena Cacha Muy buena Cacha de recuperación Ahí Nuevamente La tiene Benjamín González Se quita El jugador Que tiene de enfrente Pero no se entiende Con Gire Alvarado Y la juegan Ahora con el portero El portero Número 20 Lomelí Héctor Lomelí Ahora trata de presionar A Roseros Cuautla A la salida Del equipo Zamora Mandan ese Balón Y se va Para saque de manos Para el equipo Michoacano Partido difícil En el cual Cuautla Debe apretar Pues A la salida De este equipo Que si Como dice Fernando Tejen Tejen sus jugadas Estén bien estructuradas Cuautla Debe hacer lo suyo También Efectivamente Mario de la Torre Tiene el esférico Ahora Toca Hacia Gire Alvarado Gire Alvarado Dice que venga Pero abre el balón Hacia Juan Pérez Pero Juan Pérez Que se ponga Sotana Porque se le fue Ese balón Mira la diferencia La diferencia De cuando mandan Un pase ellos Lo mandan rápido Y aquí fue A dos toques Ellos están haciendo Al primer toque Bueno Cuautla juega Más a dos toques Fernando Y se va acompañando Poco a poco Es más lento Su accionar Porque Zamora Como tú lo mencionas Es una Accionar de un toque Y muy rápido Muy rápido Sí Esa habla del entendimiento Que tiene el conjunto Michoacano Así que saben Cómo se mueven Ahí va Este jugador Aarón Tello Por el esférico Lo logra salvar Pero Juan Pérez Se atraviesa bastante bien Y man se va a dar Una saque de banda No ha dejado de tener El esférico El equipo de Zamora Ahora bien El desgaste No está haciendo El equipo Arroceros Está haciendo el desgaste Yo creo que los dos Porque también están corriendo ellos Digo la velocidad que tienen Pero a la pelota Con la pelota Felipe Y el poco está Tras la pelota Que es muy diferente Se pide una falta Yo lo veo así Pero bueno Hay una falta En contra del equipo De Arroceros Cuautla Juan Pérez No fue el que Juan Pérez fue el que hizo La barrida Y Fraga Es el que está tirado Ahorita Digo hay que dar Ese tipo de entradas Para Hacerse presente ¿No? Fue mi cancha Fue con mi público Y hay que meter La pierna fuerte Si pero hay terrenos De juego Que es prohibitivo Y ahí es una Una falta Que está de mucho peligro Eso pasa adelante Del corner Y pues ya vimos Que ellos Por arriba van muy bien Se anticipan muy bien Se desplazan muy bien Corren hacia el hueco Y es donde manda el balón Luego el jugador Que ofende Dire Alvarado vino Con Héctor Vidal Hice una recomendación Y mira Allá anda un perro En la banca De Arroceros Cuautla Perro infeliz No está Moriño Si no diría Que es brujería Pero bueno Ahí el número Uno Un pal that O un searón Tello va Se perfira Para cobrar Este tiro libre Manda El balón Aguas Que se andaban Se andaba durmiendo La defensa Muy dormida La defensa El día de hoy de Arroceros Cuautla. Ahí buscan otro centro que el balón es rebotado y es para tiro de esquina. Ya no vimos cómo se desplazan en los tiros a balón parado estos jugadores. La defensa del equipo Arroceros Cuautla no sabe descifrar hasta el momento este crucigrama. Perdón, adelante Felipe. El centro se está mandando al centro del área no pasados. ¿Por qué? Porque se desplazan rápido sus jugadores. Son ellos los que corren al valor. Exactamente, ellos corren al valor. Y es que así debe de ser, buscar el esférico. Ahí Zamora manda otro centro. Peligroso nuevamente, Giralvarado. Y nuevamente la defensa vuelve. Dormida, carajo. Dormida. El equipo de Arroceros Cuautla está dormido en cuestión defensiva. Ya Vidal está cansado. Él le dijo, ¿sabes qué? Que se vaya a calentar toda la banca. Toda la banca está calentando ahorita cuando llevamos 16 minutos de tiempo corrido. El marcador en el estadio Isidroquiltapi. Arroceros cero. Zamora cero. Carlitas Caso. Don Livo. Allá en la Colonia Hidalgo. Frente a la cancha de fútbol de Pasto Sintético. Ahí se encuentra Caso Don Livo. Y también tenemos repostería Tiago. Repostería Tiago. Ahí en Benito Juárez 214. Cualquier pastel que usted nos mande hacer, se lo hacemos. La figura que usted quiera, se la hacemos. Pastel, limpios, envueltos, etc. Y bueno, ahí está el comercial de repostería Tiago. Vaya, jugada. ¿Se va a tragar todo? Sí, jugada peligrosa nuevamente. Están dejando solos, solos a los jugadores del Zamora que ya están tocando muchísimo, pero muchísimo a la puerta. Así que ojalá que no vaya tanto el canto del agua porque si no se va a romper y puede caer el primer gol del Zamora. Voy a hacer una observación. Ahí está Irving Gómez. Irving Gómez está fallón. Están rematándole a placer. No tiene resorte. Decían que estaba lesionado. Está jugando. Seguramente está infiltrado. Seguramente ahí el balón nuevamente en manos de Giralvarado, quien la controla. No quiere problemas. Ahora puede ser movimiento el equipo de los ceros Paula. Si este Irving Gómez está mal, un cambio, Ronald Sánchez fue fuerte, defensa central, lo ha hecho muy bien. Por ahí el cambio es lateral. Efectivamente, Alexis Cortés, bueno, no te echa el balón. Ahora tiene Juan Pérez, quien se le ha complicado mucho a todos. Se le está complicando el partido esta tarde en el Cidro Gil Tapia. Ese balón dice que no quiere problemas y manda el balón bastante lejos. Ahí se lleva algunas palabras de lindura por parte de la gente. Juan Pérez con el ya famoso saque de banda al área. Tienen que variar también. Tienen que estar jugando más en corto. Son las jugadas que hizo durante todo el partido en contra del Kanami. Y ahora lo está haciendo contra el equipo de Zamora. Mandan este centro retrasado. ¿Quién está atrás? Pues lo tiene Benjamín González. Benjamín González, si se duerme, se la quitan. Se despertó. Ahí este balón lo mandan hacia afuera. Lo recupera ahora Ronald Sánchez, que manda un centro para Fernando Jorado bastante lejano. Ahí se estaban amendo los bigotes Mario de la Torre. Pero salió bien este Héctor Lomelí, portero del equipo Zamora. Cuando hay un jugador tirado, nuevamente Víctor Fraga se queja de una posible lesión. Fue el retoque que le dio aquí el número 21 del Cuautla, la borrega. Sí, fue el que le hicieron la falta y se resentió. Mira, algo inusual. Ahorita se están reuniendo en el centro del terreno del juego. Todos los jugadores de Arroceros Cuautla están dando orden. Están platicando, dialogando, pidiendo que le echen energía a este partido. Los llamó como buen capitán Irving Gómez. A ver, vénganse, para acá vamos a hablar. Hay que ponernos a jugar como sabemos y hacerlo de una forma inteligente. ¿Sabes qué? Yo a Irving Gómez no lo veo muy seguro. Ahorita que lo vi caminando hacia acá, como que viene preocupado de algo. Así es, yo creo que debe estar al 100% para jugar un partido de esta magnitud. Parece que van a sacar al jugador, ¿no? Al 12. Pues al parecer sí se está resentiendo de alguna lesión. Este Víctor Tello. No, perdón, Víctor Fraga. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene. Vamos a checar. Está allá, hay dos jugadores del Zamora calentando. Fíjate que es un jugador que estaba mandando centros muy buenos, ¿eh? Aquí por el lado derecho. Barrón, él rápido. Se entiende muy bien con su delantera, con este número 14. Sí creo que es él, el número. Se entiende muy bien. Y como lo dice tú, Felipe, se desplazan bien y se mandan bien los centros. El número 10, ¿eh? 12. Es el número 12 quien está lesionado, Víctor Fraga. Ya se va a reanudar el encuentro. Y se para. Y el jugador que estaba lesionado, cojeando un poco, va a hacer el intento. Le dirá a la banca posteriormente si puede seguir o no. Ese balón lo peina Irving Gómez para Aldair Valle. Aldair Valle manda a este balón, lo pone en órbita. Y como lo comentamos, Jurado no va a ganar ninguna el día de hoy por arriba. Todo tendrá que ser por abajo. Lo tendrá que ser bastante bien. Tendrá que jugar como jugó contra el Deportivo Kanami en el último partido de jornada regular. Y fíjate que Jurado tiene buen dominio de balón también por los pies, ¿eh? Exactamente. Ahí le hacen una falta, precisamente, al mencionado. Está botado atrás de la torre. Está como poste. Sí, está jalando de la defensiva. Nada más que no hay balón de la torre. Todo lo está cortando la defensiva del equipo de Zamorano. Bien parada. Bien parada. Y las pocas oportunidades que pueda tener el equipo de Roseros Cuautas las tendrá que aprovechar al máximo, ¿eh? Ahí Benjamín González, que también tiene una pierna bastante educada. Ahí checando a quién se la va a mandar. Manda este centro, se levanta Jurado. Iré Alvarado manda este tiro. Cayó un soldadito. Cayó un soldado. Como pino de boliche. No, sí fue un balonazo, pero... Bravo, ¿eh? Bueno, ya me está tomando la chamba, Felipe. Hacen los comerciales, ¿eh? No me van a pagar, ¿eh? Caso de Olivo, claro que sí. Me ayuda a Ferrocarril sin número. Allá en la colonia Zaragoza, frente a la cancha de pasto sintético. De Cuautrisco, la portería norte, enfrentito. Ahí está Caso Don Libro. ¿Y qué tal, Fernando? Después de unas esquistas carnitas, un buen postre, claro que sí. Prepostería, Tiago. Buenos pastelillos, un niño envuelto, un pastel. Lo que usted quiera, mándanos a hacer. Allá en Benito Juárez 214, en la colonia Otilio Montaño. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con el licenciado Rosendo. Lick, ¿nos escucha? Sí, lo hace. Adelante, Lick. Al parecer está medio mal el micro, Lick. Ahorita lo checamos. Ahí... Va a ser un bote. Y en Víctor Ochoa regresa el balón de forma deportiva. Del poco fair play que ya hay en el fútbol mexicano. Y en el fútbol internacional. Ahí la tiene este Víctor Lomelí. Viendo a quién mandar el esférico. Víctor Lomelí. Ahora... La tiene ya por ahí Víctor Ochoa, pero la pierde. Se marca un juego peligroso, el hijo. A ver. Dicen que hubo un codazo. Que no brinque con el codo en alto. Y es nuevamente reconvenido este... Número 5, Víctor Ochoa. Quien es la segunda vez que hablan con él. Hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones, ¿eh? Porque ahí el árbitro hasta el momento... Ha estado imparcial. Ha estado pintando lo que es, lo que debe de ser. Sus dos banderas, tanto David Camilo como Luis María Rivero. Pues han estado también en lo que es impartir la justicia dentro del terreno de juego. Ya entró el jugador que estaba caído, César Arriaga. Ya ingresó al terreno de juego. Mandan este balón muy alto. Todos le ganan nuevamente el cabezazo a Irving Gómez. Ahora jurado manda el balón para Víctor Ochoa, que tiene que explotar la velocidad. Víctor Ochoa nuevamente va rápido. Se le fue mucho el balón. Pero pelea el esférico. Por ahí estaba diciendo la bandera número dos. Que saque de manos para el Zamora. A mí me parece que rebote el balón en el jugador del equipo visitante. Uno, dos, tres. ¿Me escuchan? Ok. Y el balón lo tiene el cuadro de Roseros Cuautla. Pero sin idea, el equipo no lo han dejado plantarse. No lo han dejado, mejor dicho, plantarse en el terreno de juego. En estos 25 minutos. 25 minutos, Fernando. Compañeros, tres atrapadas ya del portero del equipo, Roseros Cuautla. Ningún peligro para el portero del equipo visitante, Héctor Lomelí. Sí, eso quiere decir, deja ver de qué forma está jugando el equipo de Zamora. Zamora viene por todo. Sí, no viene a guardarse nada. Ahora, si esto está siendo de visita, ¿cómo lo esperará el Cuautla de visitante? Doble, doble. La verdad es que tendrá que jugar con mucha inteligencia ahí en Zamora. Que por cierto, los que quieran ir, la barra va a rentar un autobús. 380 el boleto, ida y vuelta, son 7 horas de camino. El partido es a las 8 de la noche. 8 de la noche, el próximo sábado. Próximo sábado va a ser en el Mezquital. Es una región que llueve mucho, ¿eh? Y está por entrar ahí un huracancito. Está lloviendo. Por el Pacífico. Está lloviendo. Unas dos tres. Ahí ese balón lo manda muy en alto Óscar Aragón. Y de Alvarado se la trata de recomponer, recorta. Va a preparar el cañón, tira. Está desviado ese balón. La tiene ahora Benjamín González, quien va a tratar de sacar ese tiro. Abre el balón para ahora Víctor Ochoa. Víctor Ochoa manda un centro. Se levanta Ronald Gómez, pero no gana absolutamente nada. Nuevamente, Aragón tiene el balón. ¿A quién se le abre? Pues a Jiré Alvarado. Jiré Alvarado va a tratar de ir hacia el frente. Enseñando el balón, enseñando el caramelo. Le hacen falta. Buscó la falta y la ganó. Muy inteligente. Este número ocho de Arroceros Cuautla. Sí, la verdad que así es como va a jugar el Cuautla. Tratando de ofender, no defenderse. Efectivamente. Recordar que es local, ¿eh? Tiene que ir con todo hacia adelante. Ahí Benjamín González acomoda el esférico. Fíjate, el cuarto árbol no quiere entrar y dirigir también, ¿eh? Sí. Digo. Esa no es función que le corresponde a él, ¿eh? No. Ahora. Mandan un centro bastante retrasado. Ningún jugador de Arroceros la toca. Se levanta Víctor Ochoa. Ese balón lo manda en órbita el jugador visitante. Irving Gómez manda un cabezazo para Víctor Ochoa, quien trata de bajar el balón. Se pide una mano. El árbitro no la marca así. Hay aguas con este Víctor Ochoa que anda encendido, ¿eh? No, es como debe estar, ¿no? No, fue Rensánchez en ese caso. Sí, no. Cayó, pero Víctor Ochoa por ahí iba después de la jugada, ¿eh? O sea, como que... Sí. Estaba queriendo la cosa. Dije, andá, te dejo mis tacones tamaulifecos. Un strike. Este tamaulipeco Víctor Ochoa, quien tendrá que calmar un poco la intensidad con la que está jugando, no ser excesiva, sino la necesaria, pues bueno, para que no lo amonesten o busque una expulsión de manera tonta, de una mala recepción del señor Fraga, del equipo de Zamora. Que así se recuperó, ¿no, Fraga? Sí, sí, sí. Ahí le está causando un poquito de trabajo, pero está jugando ya este Víctor Fraga. Hay que poner mucha atención en este balón ahorita, por ejemplo, que despeja el portero en tres cuartos de cancha. Fraga estaba completamente solo, ¿eh? La verdad es que el envío fue bastante malito y no pudo controlarlo. De ahí la agarra solo y vámonos, ¿eh? Pues yo creo que el envío fue bueno porque fue de la pierna, no lo pudo controlar. Sí, pero o sea, iba demasiado fuerte, ¿eh? Demasiado fuerte. Ahí Juan Pérez manda ese esférico buscando a Jire Alvarado. Ahora Irving Gómez tiene el balón, se la pasa a Óscar Aragón. Aragón para Juan Pérez. Juan Pérez no puede hacer la recepción. Que no salgan los topos del terreno de juego, por favor, porque no pueden recepcionar bien el esférico los jugadores del Coautla. Es que la cancha está para arriba. Sí, muy mal, muy mal. La verdad, este balón, quien ya la trata de recuperar ahora Ronald Sánchez y manda el esférico para Mario de la Torre, quien retaza para Aragón. Está solo Juan Pérez y nadie lo ha visto. Ya le dice Vidal, ábrete un poquito más. Irving Gómez manda el esférico y no sé qué le pasa hoy a Alexis Cortés. Anda nervioso, no sabemos qué pasa. A los dos centrales, ¿no? Ahí va Mario de la Torre buscando ese balón. Aguas, qué golpazo, ¿eh? Se llevó un buen golpe, se le doló la pierna, me parece, al portero, ¿eh? Pero mira que iba con la inercia de la jugada. Sí, no es falta, ¿eh? No es falta en lo absoluto. Pero por la inercia de la jugada, más o menos fue como la jugada que le pasó a Kino contra Honduras. Sí le da un buen golpe a este Héctor Lomeli. ¿Ves que no te puedes parar tampoco ese tipo de jugadas? Los dos fueron al balón, ¿eh? Claro. Sí, claro que el portero es el que más reciente, el golpe. Una entrada de Viril. Sí, 30 minutos ya de esta primera parte de Roseros Coaucla a cero, Real Zamora a cero. Hay que recordar un poco de historia, señor Alcaraz, en la temporada 54-55, el Coaucla había quedado subcampeón de la segunda división, junto con otros dos equipos. En ese entonces era Zamora y el Querétaro, tercer y cuarto lugar de la segunda división respectivamente. Y dos equipos de la primera división, Atlante y Marte, que estaban en 11º lugar, por lo cual jugaron una liguilla, jugaron una liguilla y descienden en ese entonces el equipo Marte y el Querétaro. Así es, quedando el Atlante en las ligas mayores. El Coaucla sube, el Querétaro no sube, desciende el Marte, que estaba en Cuernavaca en ese entonces. Que no le decían primera división, sino ligas mayores. Ligas mayores, sí es. Ahí, al parecer fue fuerte el golpe, está apresurando el calentamiento el portero suplente, ya se paró, ya no hay absolutamente nada, pero sí, sí se vio aparatoso el golpe que se llevó, sí se vio un buen golpe. ¿Cómo dices? No fue intencional, pero al final de cuentas el golpe no te lo quita. De todos modos duele. De todos modos duele, claro. Bueno, y el Coaucla participó en cuatro temporadas de la primera división, en la temporada 58-59 desciende el equipo de los otros Coaucla para ya no volver a la división exclusiva del Julio Mexicano. Mario de la Torre controla ese balón, le caen dos jugadores de Zamora, abren el balón para Jiré Alvarado, buscando ahí, haciéndoles fintas, mandan un centro a tierra de nadie, buscaba un centro corto y peligroso, muy cerrado, pero se abrió la primera proximidad que tiene el equipo de Roseros Coaucla, entre comillas de peligro. Fíjate, como dice Fernando, llueve mucho allá por Zamora, más fresco que Coaucla, este calorcito sí va a mermar, ya el 12 se tira, Fernando. Víctor Fraga, jugador de Zamora, ya no puede más, lo comentaba, se veía que estaba cojeando, ya no puede más, a mucha gente no le gusta, pero veamos que sí estaba resentido el jugador. Fue el golpazo que se llevó hace 10, 15 minutos, hay prominderos, perdón, por el corre del lado derecho, de la portería que defiende al equipo de Roseros Coaucla, cuando se le va enfriando, yo creo que es cuando va a dar más. Claro. Y ahí ya no puede más, le dijo al árbitro, sabes que ya no puedo más, así que va a ser el primer cambio de esta tarde. El jugador Víctor Fraga, buen jugador, una lástima para el equipo de Zamora. Ahí va a hacer cambio, ya no puede más este jugador, se va a la banca, ahí está el jugador que va a ingresar. Vamos a ver qué tanto le puede afectar que uno de sus pistones esté fuera, va a entrar el número 22, Jesús Ale García. Ahí tiene el balón, peleándolo con todo Benjamín González. Ahí va a tratar de jugarla, Benjamín González tratando de ganar por velocidad, pero se empareja, manda un centro bastante flojo a tierra de nadie. Rebotan ese balón en Aragón y el balón es para el equipo de Zamora en saque de banda. Pues le quiso jugar al valiente ese muchacho Fraga, quiso resistir a este lado más pudo, y pues bueno, muchas veces... Quién se quiere perder una semifinal, ¿no? Pero muchas veces las lesiones repercuten más fuerte. Sí, claro, claro. Ojalá que... Yo como los boxeadores que este casi no quedo y quieren seguir tirando golpes, pero al aire porque no tiran ninguno. Ahí... Zamora tiene el balón, van... Él tiene rato que tampoco no llegan con peligro el equipo de Zamora. Ah, contenido bien el equipo de Arroceros. Más que nada merma la condición física, Fernando. Claro. El calorcito está bueno. Y si no que le preguntan al que mandó el pase ahorita, ¿eh? Claro, claro. Está bastante, bastante malo César Arriega. Te va aturdiendo el calor, te va aturdiendo. Sí. Y ya no es la misma intensidad con la que estaban jugando. Nos diría una vez, Josgar Gutiérrez ahí en Zacatepec, hasta nos queman las patas. Sí, sí, sí. No, ya hace rato me aturdió a mí también. Tuve que tomarme dos refrescos fuertes. Y los amargos. Ahí Juan Pérez con la jugada de siempre en saque de manos. No busca la sorpresa en este tipo de jugadas a Arroceros Cuautla. Siempre mandando el balón al área. Mira, por arriba es difícil, ¿eh? Ahí la peinó jurado, no había nadie en ese lugar. Aragón tira gol. ¡Qué gol, señores! ¡Gol! 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 ¡Óscar Aragón! ¡Un rebote fuera del área! ¡Óscar Aragón! Se encuentra el seshárico. ¡Vaya trasllazo! Con el marcador, un gol por cero a Arroceros Cuautla. Ya lo gana el minuto 35. La defensiva mal despeje. Manda la defensiva, el despeje, al centro del área. Afuera la pesca. ¡Óscar Aragón! La manda, la manda al rinconcito del lado derecho del portero. El uno por cero ya está con el notario. Así es, un tremendo gol de este Óscar Aragón. La manda a la pierna derecha. Y pues prácticamente ahí parece que vi un desvío al arquero. Y es que se tira al lado izquierdo y va adentrando del esférico al lado derecho. Un estupendo gol de este Arroceros Cuautla. Que como decíamos, había bajado los decibeles de intensidad de juego de este equipo Real Zamora. Y ahí aprovechó Cuautla para anotar el primer gol del equipo. ¡Licenciado Rosendo nos escucha! ¡Nos escuchamos compañero! ¡Ahora sí ya va! ¡Ya muy bien! ¡Lik andaba dormido! ¡Qué pasó! ¡No se vol abrió el micrófono! ¡Adelante, Lik! ¡Ah, bueno! ¡Está puede ser de peligro! ¡Bájale un tiro! ¡Que se va por encima de la caballa! ¡Perdón, licenciado! ¡Adelante! Y este jugador número 10, que no había estado dando muy buenos resultados en los partidos antes, en un tiro que cobra... ¡Aurelia! ¡Híjole un... ¡No, pero es un tiro que le gana por arriba Jurado, eh! Hacia el centro. Despeja, va en la defensiva. Va hacia el centro, es cuando cura este... ¡Manda en otro! ¡Perdón, Fernando! ¡Manda en otro centro! ¡La tiene Gira Alvarado! Haciendo la finta, enseñando el caramelo, pero no se lo presta de otro chamaco. La banda para Juan Pérez, manda el centro. Aguas Mario de la Torre, venía solo. ¡Benjamín González! ¡Ájale! ¡La conectó y se fue por encima ese balón! El equipo de Arrocero se puso las pilas y le puso pago en el partido. Y vaya que le puso la corriente a Isar a este partido, que se habían visto superados por este equipo Real Zamora. Pero ahora, con un gol, pues como dicen, es el gol, es el táctico del partido. ¡Sí, la verdad es que se veía que la Rosario Esporto iba a pasar el frente, tal vez sin claridad, pero en este tipo de jugadas, va hacia el frente. Ochoque le baje a los decibeles. O sea, no tiene por qué jugar así. Mi pregunta, ¿el cuarto árbitro puede ingresar al terreno de juego en este tipo de jugadas? Yo digo que no. Por algo tienes dos asistentes y el central, ¿no? Asistente que te asiste. Digo, el cuarto árbitro sí tiene que ver que todo es en orden y que las bancas tampoco estén haciendo otras cosas. Digo, tal vez se quiere meter a la cancha. Ahí Vidal platicando con el central, dice tranquilo. Yo soy el que mando aquí, Vidal, mejor siéntate, no hay ningún problema. Pero el que tiene que estar tranquilo es Ochoa. Lo he dicho durante todo el partido. Ha estado muy extremadamente revolucionado. Exactamente. Parece algo que esta puede ser de peligro. El número 13, Carlos Magaña. El capitán va a mandar un centro. Bastante bueno. Ahí se caen los jugadores del Zamora. No piden falta, simplemente se cayó. El balón pasó. Y el balón es para, nuevamente, para el equipo visitante. Sí, fíjate que Irving Gómez ahí se puso en las pilas. Cabeció hacia atrás. Sí, así como que está recomponiendo el juego Irving Gómez. Después de esa reunión que tuvieron en el centro del terreno de juego, al parecer se pusieron en las pilas los jugadores del Coautla. Ahora veo retrasado ya a Mario, a este Rafael Jurado. Y el Alvarado tiene el balón. Se quejan de una falta. La primera amarillita. Dice, cálmate, Iré. Te voy a tener que amonestar. Le sacan la tarjeta amarilla a Jirén Alvarado. Bien merecida. Pues yo lo dudo, ¿no? Porque no fue la intención. Sin embargo, levantó el pie. Fue con los tachines al frente. Conecta al jugador. Tarjeta amarilla. Levantó el pie y lo jala de la cintura. Es lo que marca el árbitro. Número ocho del equipo. A vosotros, contra Jirén Alvarado. Ahí. Ya les a ver, compadre, ¿estás bien? Perdón, mi hermano. No te quería pegar tan fuerte, Magaña. Aguántate tantito. Es un juego de hombres, le dijo Alvarado a Magaña. Es que Magaña me engaña. Magaña no engaña y sí le metieron un trancazo. Ahí. Ahora, lo peor que puede ser, ¿eh? Tirarse para atrás. Se estaría ahorcando en este partido a Roseros Pauta. Y dejar de estar alegando con los demás jugadores. Deben concentrarse. Llegar con desventaja a Michoacán sería horrible, ¿eh? No, van a dar gol. El gol de visitante. Exactamente. Mandan ese balón, un buen centro. Sale Aldair Valle, quien ha tenido una muy buena tarde este día en el Cidro Giltapia. Mario de la Torre controla ese balón. Lo toca hacia atrás para Benjamín González. Para Ronald Sánchez ahora. Ronald va con el portero, con Aldair Valle. Aldair Valle manda ese balón para Benjamín González, quien lo peina para Jurado. Jurado ahora tocó en corte el esférico para Benjamín González, que iba fuerte, iba veloz hacia el frente. Y mandan ese balón a saque de manos. A cinco minutos de que acaba esa primera mitad. Buenísimo que se vaya con una ventaja al vestidor a Roseros Pauta. Hace una buena finta Benjamín González. Manda el balón para Ronald Sánchez y gana el tiro de esquina. De un tiro de esquina se derivó el gol de Roseros Pauta, así que tendrán que estar pendientes. Y esta jugada la practicó durante todo el torneo Aragón y casi no le salió. Le salió esta vez estar atrás esperando el rebote para mandar un tiro. Y ahora le pegó de una forma prodigiosa para mandar ese balón. Como él sabe. Ahora sí como él sabe, como él sabe. Se queda fuera del área. Ochoa manda en ese centro. Se pide en un penal. A mi parecer no es penal. Para mi parecer no es penal. Lo estaba pidiendo el público. Se cayó Rafael Jurado Aguas con el contragolpe. El balón se le escapa. Y ese balón, dice el asistente, que es para el a Roseros Pauta. Hasta el momento el árbitro general viene. Sí, sí. Sin meterse en problemas. Amonestó cuando tenía que ser. No quiero problemas. No quiero que te pongas más... Se pongan las cosas más fuertes. Todo bien, todo tranquilo. No platicar con sus jugadores. No, simplemente lo que es. Platico rápido. Cálmate o la otra, te amonesto. Así de fácil y lo está llevando a buen puerto el árbitro de este partido. Ronald Sánchez va a hacer saque de manos para Benjamín González. Le quiere ganar la carrera al defensor. Ahí el balón es un saque de meta para el equipo del Real Zamora. Sí, minuto 42 a Roseros Pauta 1, Real Zamora 0. Efectivamente, este partido que en cierta parte lo estuvo dominando Zamora. Y en un rebote, Oscar Aragón aprovechó el balón y le pegó como se acordó que le pegaba. Y mete ese bonito gol. Ahí Giralvardo con el balón. Se la deja para Rafael Curado. Curado para atrás, para Aragón. Manda el balón para Mario de la Torre. Pide fuera de lugar, pero no lo hay. Mario de la Torre con el balón. Haciendo fintas. Llega a la línea final. Manda ese centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Cuauhtar! Un balón desviado deja sin oportunidad al portero. ¡Vaya gol! ¡Qué buena jugada hace este Mario de la Torre! Tapando bocas. Jugando bien, llegando en línea final. Tratando de mandar un balón hacia atrás. Que se conecta para el jugador. ¡Y gol de Cuauhtar! Jugando por los extremos. Jugando por las alas. Abriendo la defensa. Driblando, quitándose. Manda el disparo. Se atremisa la defensa. Autogol. El 2 por 0. Ya lo tiene anotado el notario. ¡Felipe! Sí, la verdad que hizo lo posible. Este de la Torre. Se metió dentro del área. Vio la opción de ir hasta la línea de fondo. Y claro, mandó el centro muy cerrado. El portero se confunde y anota en su propia meta. Es lo que tiene ese tipo de centros. Lo manda cerrado. Buscas el error del portero. De la defensa. Tal y como pasó. Vaya, vaya. Este equipo de Roseros Cuautla. Cuando al principio del partido veíamos que se veía complicado este partido. Se baja arriba dos goles por cero. No tendrá que confiarse para la segunda parte de Roseros Cuautla. Ahí el balón va para el frente. Rafael Jurado haciendo presión. El portero la lleva en sus manos. Fíjate que sale Mario Fraga. Y el equipo se ve distinto al de Zamora. ¿Fue por ese lado donde salió Fraga? Se perdió la banda. Se perdió esa banda con la salida del jugador número 12, Víctor Fraga. Que salió por lesión del Zamora. Y de ahí se pierde ese carril. Y lo sabe aprovechar muy bien el equipo de Roseros Cuautla. Que pase le ponen a Mario de la Torre. Y Mario de la Torre no se aloca. Juega muy fácil. Juega muy cerebral. Voy a línea de fondo. Espero a que lleguen jugadores. Y manda un centro para atrás. Él está jugando como se lo ordena el técnico Vidal. Por eso lo tiene en la alineación. Que no se le ha visto que se ha sido gris durante el correo. Pero ha sabido responder a la confianza que le ha tenido Vidal. Fíjate el movimiento que hace. Sale Fraga. Y si viene Efrenseja de este lado en lugar de Fraga. Este movimiento. El jugador que entró lo manda de aquel lado. Y este muchacho Efrenseja. Es más pesadito. Es menos veloz que Fraga. Y es por ahí donde Mario de la Torre le hace el hoyo. Es el árbitro que se acabó. La primera mitad del público contento. Ante la demostración de la Roseros Cuauht. Las dos goles por cero. Al segundo tiempo. No se tendrá que confiar. No que no le metan goles. El equipo de Roseros Cuauht. El gol de visitante vale. La segunda parte estará a cargo del señor Felipe Alcaraz. Fernando Cárdenas Vera le dice gracias. Hasta la segunda parte. El sitio informativo. Con las noticias en el lugar. Y momento en que estas se generan. El sitio informativo. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí con jugadores del Cuauhtla Premier de Artilleros Premier Cuarta División. ¿Cuáles son sus nombres? Leopoldo Rojo. Marco Muñiz. No, apenas estamos al final de la primera fase del torneo. Faltan otros 18 partidas. ¿Con quién están enfrentando ustedes? Este sábado vamos contra Tuzos Pachucacro. Aquí en la unidad deportiva. ¿Hasta el momento en qué lugar marchan ustedes? De nuestro grupo vamos en primer lugar y en la tabla general vamos en septo. ¿Quién dirige actualmente a su equipo? El profesor Carlos Gursales y el profesor Lucía. ¿Cuál es la expectativa que tienen en esta de término de primera fase de esta ronda? Que está bueno el sistema de competencia, que los equipos todos luchan, todos quieren ganar y que ahí estamos nosotros para haciéndole la lucha para tratar de ascender. ¿A ver, qué edad tienes? Lleva 17 años. ¿Y tú? 17. También nos dicen que quieren traer recursos y están haciendo diversos eventos, actividades. ¿Qué traen ahora? Ahora un promotor nos obsequió una playera autografiada por Rubén Zambuesa de la América para que la rifáramos nosotros con el fin de conseguir fondos para los viajes y viáticos. ¿En cuánto está el boleto? En 50 pesos. ¿En 50 pesos? ¿Cuándo se va a llevar a cabo la rifa? La rifa va a ser el 24 de diciembre. 24 de diciembre. Con el sorteo de la Lotería Nacional. Muy importante que apoyemos a estos jóvenes de la cuarta división de Artilleros Liga Premier y pues bueno, ya saben, es una playera por Rubén Zambuesa que posiblemente se vaya a la América, entonces va a valer muchísimo más, Jack, más que está autografiada por este gran jugador. Bueno, muchas gracias y mucha suerte y mucho éxito. Gracias. Gracias. Hasta luego. Porque recordar es volver a vivir. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Por siempre, inolvidable. Inolvidable. Si no están tus pasos. Sintonizanos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde a través del 91.1 de tu FM. Perdonas y te amo. A base en contra de mí, desde el día en que te vi. Las canciones que hacen vibrar y bandir tu corazón. Oh, brillas y brillas tan lindo, y brillamos juntos. Por siempre, inolvidable. 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 Vive la pasión. Sigue toda la información a través de www.arroceroscuautla.com Arroceros Cuautla. Bien, pues ya estamos a escasos segundos para que dé el silbatazo inicial el árbitro central, señor Roberto Arbizu. Arranca esta segunda parte a Arroceros Cuautla arriba en el marcador. En esta tarde aquí en el estadio Isidro Gil Tapia de Cuautla Morelos. Ahí el pelotazo va hacia adelante, buscando el Arroceros Cuautla irte por el lado derecho. Ahí hace bien el recorte del jugador Cuautla. Se va internando dentro del área. Manda el centro. La defensa se interpone. Ahí el portero rápidamente, Frenz Ceja, se queda con el esférico descolgando la lámpara. Va a venir el despeje de Ceja. Ahí tres cuartos de cancha. Controla a medias Alexis Cortés. Nuevamente recupera el equipo visitante. Iván Reyes manda hacia adelante buscando a su compañero. El cual va a tratar de tejer por el lado derecho el equipo. A Aron Roberto Tello, que le comete más bien una infracción porque es fuera de lugar. Fue al lugar bien señalado por el asistente allá de las gradas de Sol. Rápidamente el señor Roberto Arbizu lo señaló con su ocarina ahí, marcando la infracción. Roberto Ruiz es el silbante en esta tarde, no Arbizu. Roberto Ruiz, rectificamos, es el silbante de esta tarde aquí en el estadio Isidro Gil Tapia. Ya va a venir el despeje por parte de Aldair Valle que la verdad ha hecho un buen trabajo con dos o tres atajadas que ya cantaban como gol el equipo de Real Zamora. Siendo factor, Aldair Valle en este partido sacó tres muy claras por parte del equipo de Zamora. Así que Aldair Valle el día de hoy se está llevando las palmas. Efectivamente, allá el equipo Real Zamora tratando de salir con pelota dominada. Se interpone bien la defensiva del equipo coautlense para abandonar la pelota para saque de banda. Por el lado derecho en relación al ataque de los visitantes. Nuevamente tratando de irse ya hacia adelante el equipo Real Zamora. Bien se interpone la defensa. Nuevamente el equipo Zamora va a venir el disparo seguramente pero lo hace muy alto. Este número siete, Oscar Ramos del equipo Real Zamora. Mira Felipe, yo siento que los hombres veloces del equipo Real Zamora, como han sido los últimos partidos de ellos, este Héctor Vidal, de seguro va a entrar Mario Palma y Alexis Bañuelos, que son jugadores muy rápidos. Roberto Martínez. Gerardo Gutiérrez también. O sea, gente veloce y que además cubre muy bien media cancha. Efectivamente y que la tiene probada a lo largo del torneo y que yo creo que va a esperar que transcurran los minutos para ver cómo se comporta este Real Zamora. Recordemos que en la primera parte, al inicio del encuentro, Real Zamora tenía prácticamente copado las salidas del coautlense y tenía arrinconado al equipo de roceros allá en su cancha y en su área. Afortunadamente supo resolver el coautlense en esta primera parte y va arriba en el marcador. Va a venir el despeje por parte de Aldair Valle. En estos momentos va a ser el despeje de pierna derecha. Viene el despeje en los tres cuartos de cancha y se eleva en la defensiva del equipo Real Zamora. Nuevamente el equipo coautlense recompone. Ahí Jurado no trataba de dar hacia adelante. No lo consigue. Nuevamente recupera el equipo roceros. Mano recibe hacia el frente buscando a Mario de la Torre. Mario de la Torre por el lado izquierdo, tratando de hacer entre dos la jugada. Nuevamente recupera el equipo roceros coautlense hacia atrás, buscando ir tejiendo poco a poco la jugada. Como mencionábamos, están acostumbrados a hacer dos toques, asegurando bien el pase. Desafortunadamente ahorita fallaron, pero realmente recupera. Ahora es el coautlense que copa la salida del equipo Real Zamora. Por el lado izquierdo, van hacia adelante, pero no consiguen ingresar el esférico. La pelota abandona para que sea saque de banda. Son los primeros escarceos de esta segunda parte. Equipo roceros coautlense arriba en el marcador. Real Zamora tiene que lanzarse con todo. Si es que quiere llevar el golecito que los pone allá en competencia, allá en su terruño, allá en su cancha. Y la verdad que se va a tornar interesante este segundo partido. ¿Sí, Fernando? Sí, es importante que el equipo roceros coautlense mantenga inmaculada la portería. Este equipo no hay que descartar de que por ahí es muy peligroso. Se vuelve a conectar de nuevo y puede poner en apuros la portería del equipo coautlense. Así es, viene el centro por parte del jugador coautlense. Se eleva bien el Efraín Ceja, se queda con el esférico. Aquí nace el despeje tendidito a la media cancha. Ahí buscando el rebote. El equipo roceros coautlense lo consigue a favor de ellos. Van hacia adelante el equipo coautlense. Nuevamente jurado, tratando de jugar más bien. Jugando de poste. Hacia atrás. Ahí no deja que la pelota caiga. Este número dos del equipo coautlense, Ronald Sánchez. Quien despeja para que sea saque de banda. Saque de banda a favor del equipo de Real Zamora. Viene hasta acá Iván Reyes que hace el movimiento. Buscando ahí en el centro del campo a Carlos Alfredo Magaña. Que abre más por el lado derecho. Buscando allá compañero a este equipo Real Zamora. Tratando de hacer la jugada con más precaución. Con más sentido. Ya no como en la primera parte. Que la verdad que estaban volcados sobre la portería. Y hay una falta que la señala rápidamente el silbante. En esta tarde. Roberto Ruiz. En este segundo tiempo salió más concentrado Roseros Coautla. Que como salió en la primera mitad. Ahora tendrá que ser un juego muy inteligente. No desgastarse tampoco ahorita. Recordemos que tiene que ser un viaje. O sea, tiene que jugar calmado. Pero sí buscar la opción de un tercer gol. Que sería fantástico que se fuera con una ventaja de tres goles. Pero ya 40 minutos que faltan. Es muchísimo tiempo. Y Zamora puede despertar. No por nada hizo mayor cantidad de puntos que a Roseros Coautla a lo largo del torneo. Pero no fueron muchos, Fernando. Bueno, en un juego de final todo puede pasar, ¿no? Más que en una semifinal. Sí, definitivamente. Eso ya no cuenta. Pero hay que ver el potencial. El potencial de la opensiva que tiene. El equipo de Zamora. Me ha gustado, la verdad. Se compuso el equipo de Roseros Coautla. Y en los últimos 20 minutos mejor el equipo de Roseros. Allí el jurado ha dado un taconcito. Va a venir el centro muy elevado. Pasado. Ahí hace por el esférico el jugador coautlense. No puede conectar. Vio más al jugador que a la pelota. Y por eso falló. Ahora viene Real Zamora con la descolgada. Buscando allá. Irving Gómez interpone para hacer el despeje rápidamente de pierna derecha. La pelota va a abandonar el terreno de juego para que se saque de banda a favor del Real Zamora. Un equipo Real Zamora. Como mencionaban, era azul su uniforme. Ahora es, pues, este, morado. Con la franja estilo, pues, estilo argentino más que nada, ¿no? No, siempre ha sido así el Zamora. Ahí viene peleando Mario de la Torre. Entre tres hombres, desafan el balón. Viene el despeje por el centro del campo. Ahí viene Ochoa. Ochoa le da, precisamente, a Aragón. A Aragón buscando a González. González manda el centro. Ahí el corazón del área. La pelota va a ir hasta Mario de la Torre, que hace el esfuerzo, pero se interpone bien la defensiva. Efraín Ceja. Este número tres, Jafet Negrete, es el que despejó nuevamente el equipo Real Zamora. Tratándose de armar desde la media cancha. Va a venir por el lado derecho. Lo hacen al número once. Ahora un Roberto Tello, que hace el recorte. Va a mandar el disparo. Bien, se interpone la defensiva. Rechaza nuevamente. Viene el trece. Ah, se viene por el lado derecho. De hecho, el equipo Real Zamora peligrosamente. Bien, se interpone la defensa a Irving Gómez. Cortó esa que podía haberse ido de peligro. Allá por el lado derecho. La verdad que estaba dentro del área. Peligrosamente, afortunadamente, no se dejó engañar por el engaño. ¿Verdad? Ese no se lo tragó. Este Irving Gómez sí despejaba. Parece que va a venir un cambio, Fernando. Sí, Gustavo Rodríguez va a ser quien va a ingresar al terreno del juego. Viene el centro. Ahí bien se interpone Benjamín González de cabeza. Nuevamente recupera el equipo Real Zamora. Va a mandar otro centro. Lo hace entempladito. Ahora sí la defensa recupera. Manda el centro. Viene el disparo de Tello. La afortunadamente despeja a medias del equipo Rosario Esconcla. Ahora van por el lado izquierdo. Buscando a Tello. Ahí la pelota bien se interpone. Víctor Ochoa para que sea saque de banda a favor del equipo Real Zamora. Ahí un hombre tirado. Allá parece que es Alexis Cortés. Está derribado allá dentro del área chica. Sí, Fernando. Un balonazo que recibió. Y como hace rato fue el defensivo del equipo Zamora que también y el árbitro paró las acciones. Y ahora no lo hizo. Así es. Ya se recupera. Está en la sea de peligro. Ya vino el cambio. Entró el número 21. ¿Quién salió? Ahora sí te escucho, Fernando Cárdenas. Tu comentario. Algo me decías que no te escuché. Adelante, Lick. Sí, mira. Y comentar que no es la primera ocasión que el Coautla se enfrenta con el Zamora. Como ustedes lo comentaban allá por 1952-1954. Los de Coyuta seguimos comentando. Así es. Viene el centro pasado. Deja que la pelota abandone para que sea saque de portería. Adelante. Sí, lo que comentaban ustedes. Que este Zamora se enfrentó con un cuadrangular con el arrocero Coautla. Y pues desde aquella temporada estamos acá. En esta segunda división. ¿Dónde quedó por todo, no? No, ahí estoy. Adelante, adelante. Sí, los estoy escuchando. Y de alguna manera le está resultando el planteamiento a Héctor Vidal. Esta mañana platicamos a la hora del almuerzo con él y con el gato. Y nos comentaba precisamente que estamos viendo esta tarde aquí en la cancha Isidro Gil Tapia. Estamos transmitiendo un comentario para todo el mundo. Donde nos quieran escuchar a través de 83.3. Y ya el trabajo de Juan Manuel Vivar Díaz. Hay que estar pendiente también. Hay que dar el reconocimiento a nuestro productor y editor. Para que también nos pague el viaje allá a Zamora. Claro que sí. Bien, pues ven ahí el equipo Real Zamora. Trataba de irse con pelota dominada. Este número 5 que se ha visto activo, Iván Reyes. Hace el movimiento rápidamente. Va buscando al centro. Carlos Alfredo Magaña. Manda hacia adelante. Y hace la defensiva del equipo de Roseros Paucla. Este Juan Pérez. Está metiéndole el turbo. Dicen que es tiro de esquina a favor del equipo Real Zamora. La verdad que este Real Zamora. Ahí van a buscar todos los centros posibles. Ya que tienen gente de altura, gente de estatura. Que pues busca bien el remate. Va a venir el centro allá por el lado derecho. Vamos a ver qué es lo que hace el equipo Roseros Paucla. Que se ubica bien. Ahí mete toda la carne dentro del área. Toda la carne al asador. Buscando despejar ese esférico. Real Zamora seguramente va al centro del área. Ahí el cabezazo. Nuevamente. Ahí Aldair Valle. A dos manos despeja. Para que evite la caída de su arco. Ahora viene el Real Zamora con todo. Va con todo. Manda el centro. Bien. La defensa se interpone. Ahora sí despeja rápidamente. El equipo de Roseros Paucla. Tratando de ir. Pero recupera el equipo Real Zamora. Va a venir el recorte. Allí la media cancha. Tratando de agruparse el equipo Real Zamora. Buscando el centro. Que es lo fuerte que tienen ellos. Nuevamente. Allí haciendo el recorte. El equipo Real Zamora. Allá por el lado derecho. Buscando ahí la jugada. Este Reyes. Nuevamente. El equipo Real Zamora. Abre por el lado derecho. Van a mandar el centro. Peligrosamente. Allá tiene que estar bien ubicado. Este jugador del equipo de Roseros Paucla. El número 21. Este Oscar Pérez. Juan Pérez. Y que bien despejan. Ahora es rápido el jurado. Que abre por el lado derecho. Buscando a Mario de la Torre. Mario de la Torre por el lado izquierdo. Hace la jugada. Pero la pelota abandona. Para que sea saque de banda a favor del Real Zamora. Que rápidamente ejecuta. Y dan hacia Alfredo Magaña. Alfredo Magaña va hacia el centro del campo. Haciendo el recorte. Abre por el lado derecho. Allá por el lado derecho. El equipo Real Zamora. Tratando de hacer su jugada. Normalmente al centro. Ahí recupera el equipo Oscar Ramos. Hacia atrás. Buscando nuevamente a este número 13. De Héctor. Alfredo Magaña. Que se ha visto activo. Hay una falta. El silbante lo señala. Irving Gómez dice que no. Ahí alega. Pero ya está marcada la infracción. Sí, Fernando. Sí, la verdad que ya adelantó líneas el equipo Zamora. Ya está apretando más a la media cancha. Ya está recuperando balones. Ya está siendo peligroso. Lo vimos con la atajada que hizo Aldair Valle hace rato. Y bueno, hay que tener cuidado en esos momentos. Viene un cambio, Fer. Sí, así es. Va a entrar Aldair. Yair Libera. Para darle velocidad y recuperación al medio campo. Y vamos a ver por quién es el que va a entrar. Efectivamente. Tres hombres a la barrera. Va a venir el copetazo. Lo hacen. Alto. La pelota muy arriba de la cabaña. Que defiende esta tarde Aldair Valle. Un equipo. Va a venir el cambio del equipo. Vamos a ver quién es el que abandona el terreno de juego. Ya se está señalando en la media cancha. Levantando el trapo, el abanderado. Para llamarle la atención al Silvante. El Silvante hace que se apure. Parece que es el número 8. Giret. Giret Alvarado. Sí, Giret Alvarado. De buena participación el día de hoy. Muy buena participación. Así es. Bueno. Viene otro recuperador. Como es este Libera. Pero además tiene velocidad por el lado izquierdo. Y es lo que busca Héctor Vidal. Héctor Vidal moviendo sus piezas. Con inteligencia hasta este momento. Viene el despeje de Valle. Allá por el lado izquierdo. Nuevamente el balón basa a manos del equipo de Real Zamora. Este equipo michoacano. Que la verdad viene sorprendiendo a todo mundo. Llegando a la semifinal. Ahí el equipo de Rosario Escocla. Ahí buscando hacer la jugada a Mario de la Torre. La pelota va bien controlada por la defensiva del equipo de Real Zamora. Que despeja acertadamente. Pero recupera a Víctor Ochoa. Víctor Ochoa regresa hacia Aragón. Aragón trataba de hacer un túnel. No lo consigue. Ahora nuevamente Aragón. Peleando fuertemente. Recupera Ronald Sánchez. Ronald Sánchez se revuelve. Pero le sacan el balón. Ahora el equipo de Real Zamora. Haciendo el movimiento a Andrés Gerardo Mendoza. Abre por el lado derecho. Buscando la internada del equipo visitante. Ahora va a venir el centro seguramente. Ahí lo hacen. Al corazón del área bien despejada. La pelota por este Alexis Cortés. Nuevamente recupera. Acopando la media cancha el equipo de Real Zamora. Hace un recorte. Tocan en corto ahí buscando la internada. Este número 22. Jesús Alejandro. La viene en el centro. Pasado ahora buscando al número 11. Roberto Tello. Tello da la media vuelta. Toca en corto. Ahí el equipo de Real Zamora. Haciendo su juego. Iván Reyes. Abre nuevamente al centro. Buscando a este jugador. Que la verdad se ha visto fuerte. Se me agaña. Manda el zapatazo. Pero la pelota abandona. Para que sea saque de portería. Fernando Cardenas. Sí, está bien el equipo de Zamora. Hacia adelante. Pero también se ve ya cierta desesperación. Continuos de larga distancia. Que la verdad. Sí que por la distancia. No resulta ningún peligro. El equipo de Zamora. Está peligroso de todos modos. Está adelantando líneas. No hay recuperación por parte del equipo de Arroceros Cuautla. Está perdiendo en el regate los balones. A ver que nos platica ya el licenciado Santos Merino. Efectivamente. Está perdiendo balones el equipo de Arroceros Cuautla. Con Libera va a buscar un poco más de velocidad. Esperemos que sí. Porque este jugador que del cambio ya está un poquito lento. El número 10 después del gol que anotó. Ya no se le ha visto también juego. Ni que reparte bien. Pero en esta tarde no se le ha visto gran cosa. Efectivamente. Bueno ahí Aragón. Oscar Aragón de que hablábamos. Recupera de hacia adelante. Ahí bien. Tirado. Hacia frente. También fuera del lugar de Mario de la Torre. Bien señalado por la bandera. Aquí del lado de las gradas de sombra. Fernando Cardenas de la... Bien marcado eh. Bien marcado. La verdad bien marcado. Bien atento a esta bandera número uno. David Camilo. ¿Cómo lo vio el licenciado? Solamente está en posición de lugar. Ahí la pelota. El portero ya regresaba. Trataban de sorprenderlo. Pero fue precisamente a él el esférico. Y alcanzó a rechazar. Allá se interpone Irving Gómez. Despertando la pelota de cabeza para que sea saque de manos. Saque de manos por el lado derecho en relación al ataque del equipo Real Zamora. Ahí buscando la media cancha. Y una infracción. Una infracción que señala el silbante. Y saca la amarilla. A Víctor Ochoa. Una jugada fuerte. Lo consideró así el árbitro como una jugada de rudeza innecesaria Fernando. No si fue marcado. Ya había varias veces que Víctor Ochoa ya ha hecho faltas. Ya lo había reconocido el árbitro. Y ahora se la gana definitivamente. Bien. Fernando Cardenas Vera. Sí, la verdad que ahora vemos a Ronald Sánchez subir y bajar mucho en esta segunda mitad. Ojalá que no lo agarren en un contragolpe mal parado a la defensiva del Coutla. Este Ronald, digo, tiene la velocidad para poder hacerlo. Pero sabemos que Zamora también tiene jugadores bastante rápidos. Así es. Eso es lo de estrategias en este momento. Va a venir el centro templadito. Ahí el cabezazo hacia atrás. Pero bien, afortunadamente para el equipo Coutla. Cae a las manos de Aldair Valle. Arquero que esta tarde se ha manifestado. Ya es factor de suerte. Factor en el partido. Porque ha evitado prácticamente dos anotaciones seguras del equipo Real Zamora. Viene el despeje de Valle. Allá por el lado derecho. El jurado no pudo controlar. Y nuevamente Gustavo Rodríguez. Es el que hace el balón hacia atrás. Buscando ahí la jugada con su compañero Andrés Mendoza. Este da hacia adelante. Por el lado derecho. Haciendo la jugada del equipo de Real Zamora. Ahora por el centro del campo. Bien, se interpone la defensa. Pero acá hay allá un jugador. Ahí hizo fuera de lugar. Clarísimo. Fuera de lugar. Bien señalado. El número 21. Gustavo Rodríguez. Ya estaba solo dentro del área. Y afortunadamente allá la bandera. ¿Cómo se llama, Fernando? Esta Luz María Rivero. Ya ha venido acá. Ya ha venido. Bien. Bien señalado esta infracción. Porque estaba prácticamente solo el jugador del equipo Real Zamora. Va a venir el despeje de Valle. Allá de pierna derecha. Vamos a ver a quién se lo da. Manda toda su gente hacia el frente. Lo hace elevado. La pelota va a caer ahí buscando la jugada. El jugador cuauquense. La pelota rechaza. Es Aragón que manda un zapatazo. Un desviado. Pero bien intentado. Porque estaba el portero mal colocado. Sí. Pero muy distante, ¿no? Muy distante para esa jugada. Ya en este caso no debes regalar balones. Debes de tranquilizarte. Debes pararte. Debes comenzar a tocar. Irte por los extremos. Para que el equipo visitante se preocupe. Así es. Ahora libera. Trataba de mandar hacia adelante. Buscando a Mario de la Torre. No lo consigue. Nuevamente la defensa del equipo Real Zamora. Se agrupa. Y va a mandar hacia adelante este número 3. Chapelle Negrete. Pero bien la defensiva del equipo Cuauhtémoc recupera. Ahí el marco de la Torre. Está hacia adelante buscando la jugada. Nuevamente no pudo controlar Mario de la Torre. Y ahora recupera el equipo Real Zamora. Ahora viene aquí Alexis Cortés que manda hacia adelante. La defensiva del equipo Real Zamora. Ahora despeja. Nuevamente Alexis Cortés de cabeza recupera. Ahí Real Zamora se reagrupa. Y consigue controlar el balón este Reyes. Da hacia adelante. Ahora Irving Gómez. Controla ahí a media. Oscar Aragón hace dos recortes. Bien. Y busca hacia adelante. Dar el latigazo. Pero ahora es Benjamín González. Por el lado derecho. Buscando a Aragón. Aragón hace la combinación. Ahí Benjamín González. Hace el recorte por el lado derecho. Pues le desarman bien el esférico. Lo cazaron bien en el recorte que hacía. Y le quitan el balón. Nuevamente el equipo Real Zamora. Hacia adelante. Buscando sorprender la defensiva y la velocidad del equipo visitante. Bien se interpone la defensa. Allá el número 21 del equipo Arroceros. Juan Pérez. La borrega. Como le menciona aquí Fernando. Está jugando hasta este momento. Pues tratando de no desabandonar su parcela. Controlando bien allá las descolgadas que pudiera tener el equipo visitante. Este equipo michocano. César Arriaga. Está hacia el centro del campo. Este número 13 es Carlos Alfredo Magaña. Que la verdad mueve los hilos del equipo Real Zamora. Sí. Es el capitán del equipo. Juega como libero. Y bien defensivo. Pero también lanza buenos latigazos. Así es. Ahora por el lado derecho. Buscando Real Zamora en el centro del campo. Va a venir por el centro. Va a mandar al corral. El cabezazo. Valle se había adelantado. Pero afortunadamente la pelota no se la bombearon. Y ataca bien. Fernando Cárdeno. Bien colocado. Valle. 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 No la logró conectar bien el delantero del Zamora. Porque si no estaremos sufriendo. Y va a entrar el diamante negro. Este Mario Palma. A darle velocidad y a buscar otro gol. El equipo de Arroceros Cuautla. Valle. Error de la defensiva del equipo Arroceros Cuautla. Fue un error que no supo capitalizar su delantero. Con un gran acierto nuevamente de Aldair Valle. Aldair Valle es factor del partido definitivamente. Ya son cuatro. Cuatro balones. Que van a gol y ha salvado él. Así es. Sí. Al minuto 21 va a haber cambio. El número 16 entra Héctor Gómez. Y va a salir el número 11. Aarón Tello. Por parte del Zamora. Exactamente. Bien. Pues también va a ser el cambio del equipo Arroceros Cuautla. Acá parecer que Mario Palma ya viene a apresurar al jugador Cuautla. Parece que es Mario de la Torre, ¿no? Es Mario de la Torre. Que para mí esta tarde tuvo uno de sus mejores partidos en el Isidro Quiltapia. Con una sola jugada. No, no con una sola jugada. No, no, no. Estuvo jalando mucha marca. Sí, sí, sí. Estuvo haciendo bien las cosas. O sea, tratando de cansar a la defensiva rival, ¿no? Sí. Era su labor. Creo que lo logró. Y bueno, ahí sale el que provocó el segundo gol. Y lleva un buen aplauso por parte, aplauso por parte del público. Así es. Va a venir el centro de manos. Ahí Ronald Sánchez es el que le ejecuta buscando al varado. Se interpone la defensiva. Rápidamente da hacia adelante. La pelota abandona para que sea el saque de banda a favor del equipo Arroceros Cuautla. Ahí en el centro del campo. Vamos a ver quién es el que va a ejecutar el movimiento lateral de manos. Vamos, hasta acá viene Ronald Sánchez, ese que va a hacer el movimiento. Saque de banda. En el centro del campo. El cuarto árbitro le dice allí. Lo tienes que ejecutar. Se interpone la defensiva. Manda hacia adelante. Ahí está Irving Gómez. De pierna derecha buscando hacer la jugada. Nuevamente el equipo Arroceros Cuautla. Ahí la pelota Benjamín González. No puede pasar, pero Manda hacia adelante buscando a Jurado. Jurado va a mandar el centro. Van a dar el disparo a gol. Tratado de sorprender. Pero Efrenseja muy atento. Se queda con el balón. Atrevida la jugada por parte de Rafael Jurado. Y así debe de ser. Atrévete. Y cualquier de esos la puedes lograr. Ahí Valle la pide. Los dos defensas centrales lo obedecen. Le dejan pasar el esférico. La pelota llega cómoda a las manos de ese Aldair. Valle manda casi ras de pasto al despeje. La pelota mentemente recupera el equipo de Real Zamora. Ahí por el centro del campo buscando a este Magaña. Magaña le toca al número 7. Oscar Ramos. Ramos abre por el lado derecho. Allá el equipo Real Zamora tratando de hacer la jugada. Y ya llegando a las bandas mandar el centro. Nuevamente. Ahí está por la banda. Va a mandar el centro peligroso. Hace el recorte dentro del área. Lo manda momiadito. Ahí la defensa se interpone. Y ya estorba. Porque ya el cabezazo iba a ser certero. Ya sin arquero. Fernando Carlos. Bien. Perdón. Bien la participación de Ronald Sánchez. Incomodando al jugador del Zamora. Impidiendo que con él te viene el balón. Efectivamente. Ahí peligrosas. Ya tenemos en el librito. Que mandan hacia los extremos, Fernando. Y de ahí viene el centro. Y que tienen buenos cabeceadores. Sí, efectivamente. Hay que tener mucho cuidado. Se llevó rápido a esta defensiva. Víctor Ochoa. El equipo de Zamora. Pone en peligro la meta a Rosera. Pero bueno. El 2 por 0. Seguimos disfrutándolo hasta el momento. Ahí Benjamín González. Hace el recorte. Ya Ronald Sánchez la hace a la pasada. Nuevamente el despeje por parte de la defensiva del equipo Real Zamora. Real Zamora. Reagrupándose. Tratando de dominar el esférico. Tratando de dominar el partido. Que hasta estos momentos así se ha visto. Se cae el jugador. Nuevamente la pelota queda en favor del equipo Real Zamora. Este número 16 que recién ingresó. Héctor Gómez. Hacia adelante. Ahí se va en banda el número 3. Un altotote él. Este negrete. La pelota abandona para que sea saque de banda. Ahora al contra lo veo. Digo. La hora es. Con el sol está muy canijo. Pero tiene buen fondo físico. Algunos sí han sacado algo. Pero la mayoría de los dos bien. Sí. La verdad que sí. Los dos equipos tienen un buen punto físico. Por lo tanto hay que ser realistas en ese aspecto. Ahí Benjamín González. Caracoleando. Tratando de salir con pelota. Mirá dos hombres le caen encima. Le quitan el balón. Ahora nuevamente se va a ver si da este número 21. La pelota. Así abandonó el bien por parte del asistente número 1. Ahí lo señaló. Y el árbitro asentó con la ocarina que había abandonado el terreno de juego. Va a venir el movimiento lateral de manos por parte de Ronald Sánchez. Por este lado derecho es el ejecutor oficial de los saques de banda. Lo hace de buena manera. Buscando ahí a jurado. Pero se le interpone la defensiva del equipo Real Zamora. Nuevamente el equipo a Rosario Escoca. Tratando de irse con todo. Ahí buscando. Libera. Libera hace un sombrerito. Pero la pelota no puede controlarla bien del todo. La pelota nuevamente allá en el centro del campo. Por el lado derecho. Hay una infracción. El árbitro central lo señala. Este número 21 del equipo a Rosario Escoca. Juan Pérez. Que ahí pues no dejó que se llevara la pelota del jugador del equipo Real Zamora. Va a venir el movimiento lateral. Allá de pierna derecha va a ser el despeje. La infracción la va a cobrar el jugador del equipo Real Zamora. Ya van transcurriendo los minutos. Manda más gente alta al corazón del área del equipo Real Zamora. Buscando porque va a ser peligroso ese centro. Saben que Coltua puede coger de esa forma. Bien el centro es corto. Bien la defensiva se revuelve y saca el balón. Nuevamente mandan el recentro. Ahora Víctor Ochoa manda el zapatazo buscando a la descolgada del jugador Palma. Pero no abandona para que sea saque de banda. Compañero yo creo que se ven así. Abre, hable licenciado. Bueno se corta la comunicación. Nuevamente allá Juan Pérez de cabeza. No deja que llegue a su destinatario el esférico para que sea saque de banda. Que él trata de ejecutar sorprendido a la defensiva. Se interpone Juan Pérez con la velocidad. Nuevamente va a venir el centro. Es lo es pasado. Ahí Ronald Sánchez ya cubriendo bien. Hace el despeje pero no puede continuar con el despeje el jugador Cuauclense. Nuevamente la pelota va para saque de banda. Ahora es el número 13. Este jugador que la verdad ha venido a ser el que mueve los hilos del equipo Real Zamora. Allá la pelota peleándose bien. Juan Pérez mete el hombro. La pelota abandona para que sea saque de banda. Este chamaco número 16 Héctor Gómez ha venido a revolucionar la media cancha del equipo Zamora. Está agarrando más el balón. Está agarrando, distribuyendo. Está liberando la cancha para el equipo michoacano. Y tanto es así que este Juan Pérez no ha podido ya subirse a ofender al equipo contrario. Efectivamente le están tapando la salida porque sabemos que es de velocidad ir y vuelta. Ahora nuevamente Real Zamora peligrosa. Se va dentro del área. Ahí se le interpone la defensa y bien cubre para que sea saque de esquina. Mira de esquina señala ya la bandera. Los jugadores del Real Zamora están confundidos porque la verdad... Vamos a ver qué es lo que marca. Bueno, es una infracción. Es el árbitro y yo mando. No, lo que pasa es que sí la sacó el del Zamora, ¿eh? Sí lo sacó fue el... No reclamó la jugada. Exactamente. Ahí la bandera, esta Luz María trataba de cruzar al silbante a este Roberto Ruiz. Pero él estuvo muy atenta a la jugada. Ahora Javier González en el centro del campo es un recorte. Llega otro hombre y le cazan el balón pero él mete la pierna fuerte para que sea Mario Palma por el lado derecho. Mario Palma hace la jugada por el número 7. Que bien se le dio el caballazo que recibe de este número 3 del Real Zamora. Yacet Negrete. Y en la infracción ahí está. Cuando ya llevamos 28 minutos de tiempo corrido. Arroceros Cuauca sigue de arriba en el marcador. Dos goles por cero sobre el Real Zamora. Ahora una cosa que veo, Felipe, que todos los rebotes y el mano a mano, el mano a mano, los han ganado los jugadores. Como que le faltan más fuerza a los jugadores del equipo Cuauca para recuperar ese tipo de balones. Así es. Bueno, allá la defensiva de Real Zamora. Tratando de evitar que lo sorprendan. Manda hombres dentro del área para que no le vayan a cabecear. Benjamín González se prepara a mandar el centro. Toma su distancia. Sabiendo que hombres la jugada ya la tienen prefabricada. Viene el centro. Corto. Jurado hacia atrás. Pero la defensa oportunamente despeja para que sea. Realmente Zamora que vaya hacia adelante. Ahora Real Zamora va a andar por el lado derecho. Buscando ahí la internada de ese jugador Rodríguez. Rodríguez da hacia el centro. Bien se interpone. Ronald Sánchez que cubre el esférico. Sale al de ahí. Se queda con el balón. Licenciado Santos Merino, ¿qué nos platica? Sí, licenciado Santos Merino, ¿qué nos está platicando? Ah, les estaba comentando que ahora sí los arroceros están un poco más centrados porque no ha habido festejo, no ha habido bailes. Ahora están en este hotel del centro de la ciudad. A comer, a desayunar. Ahí a... A la hora de que se distraigan. Pues están más centraditos. Bien. Hay una falta que le cometieron a Benjamín González. El árbitro central lo señala. Son tres cuartos de cancha. Este, licenciado, y parece que ayer les pagaron también, ¿verdad? No escuchó. Bueno, también, este... Parece que ayer les dieron su chequecito, ¿eh? Y eso es bueno también para motivar. Bien. No va a venir el centro por parte del equipo a Rosario Cuauhtla. Benjamín González levanta la mano. Como diciendo, póngase listo porque ahí va el centro. Lo hace como si fuera con la mano. Sale el portero. Se cuelga de la lámpara perfectamente bien. Este jugador ceja. Un centro que iba buscando alguna cabeza. Sobre todo del equipo a Rosario Cuauhtla. Ahí viene Juan Pérez con la velocidad que le caracteriza. Se interpone entre el jugador del equipo Real Zamora que ya buscaba hacerse del control del esférico. Nuevamente Real Zamora. Va a venir el centro. Este empleadito. Ahí viene la defensiva. Controlando apuradamente, pero lo consigue. Los dos defensas del equipo Real Zamora. Buscando que no los vayan a sorprender con una descuidada del equipo a Rosario Cuauhtla. Hasta acá viene Frenz Ceja. Hacia adelante. Buscando salir con pelota dominada. Aún toque el equipo Real Zamora. Buscan hacia el frente. Nuevamente el equipo Cuauhtla se pone. Se interpone. No hay ninguna falta. Víctor Ochoa se da, puntea. Le toca Jurado. Jurado da hacia adelante buscando a Palma. Palma hace un recorte. Va hacia el frente buscando la internada de allá del jugador del equipo Real Zamora. Cuauhtla se consigue. Va a venir el centro. El centro es... Era tirar. No dar hacia el centro. Se hubiera visto mejor. Siendo egoísta Fernando Cardenal. Sí, una jugada a velocidad. Como nos tiene acostumbrado este muchacho Palma. No se anima a tirar. No se anima a tirar. Simplemente trata de dar el pase desplazado. Se interpone la defensiva. Y se escuma la oportunidad de gol. Mi gusto para mí es que hubiera tirado. Efectivamente debería ser más egoísta como dice Fer. Sí, la verdad. Qué buena jugada. Cuando se combinan entre Mario Palma y Jair Libera. Son dinamita pura. Es una velocidad que entre los dos la manejan bastante bien. Pero bueno, Jair Libera creyó que era la mejor opción tocársela a su compañero. El tiro. Ahí estaba. Ahí estaba casi medio piecito en semifinal. Y lo que pasa es que el portero iba vencido. Y había vencido sobre este muchacho Palma. Y bueno, ni modo. El 3 por 0 se ha sumado. Y seguimos 2 por 0 en esta segunda parte. Al minuto 32. Ojalá no pese esta falla. Puede pesar. Ojalá que no falle. Puede pesar. Claro que sí. Claro que sí. Bien, pues sale lesionado el jugador del equipo Real Zamora. El segundo hombre que sale en camilla. Oye, y ya son los tres cambios de Zamora. En caso de que esté muy lesionado, ya no se puede realizar otro cambio por Zamora. No sé qué le pasó. Pizó un hoyo de topo. Le dio un calambre, etc. Pero la jugada fue limpia. Para nada. Fue pura velocidad. Efectivamente, la jugada fue muy limpia. Muy pulcra. Porque fue la velocidad que le imprimieron a esos dos jugadores. Qué característica de ellos es la velocidad pura. Bien, ahí sale ya con 10 hombres dentro del terreno. El juego no puede hacer cambios, ¿verdad? Ya no puede hacer cambios. Son los tres. Y viene el último cambio de arroceros, Cuautla. Va a entrar el número 14. Más velocidad para Cuautla. Sería Roberto Martínez. Quien entrará por la otra banda. Intercalándose o cambiándose de banda. Junto con Jail Libera y Mario Palma. Sí, por eso ya ahorita ha jurado. Y es jugando más hacia adelante. Está dejando toda la creación de media cancha. A estos dos muchachos que entraron. Así es, allá por el lado derecho, buscándose la jugada. Y una infracción que comete el jugador delantero del equipo Real Zamora. Bien señalado ahora sí por Rosmaría, que le señala al simbante. Que hubo falta del jugador, el delantero del equipo Real Zamora. Está mal el jugador de Zamora, ¿eh? No hay más cambios. No hay más cambios. Ya los agotó. Zamora jugaría con 10 hombres. Lo que resta del partido. Digo, y faltan 12 minutos más lo que se agregue, que es muchísimo tiempo. Pero muchas veces, Fernando, es jugar con un equipo de 11 completos que con 10 desesperados. Exactamente. Bueno, vamos a ver cuál es la estrategia del equipo de Rosario Squad Club. Parece que va a mandar más velocidad al terreno de juego. Ahora nuevamente ahí jurado hacia atrás. Buscando, haciendo la finta. Ahí libera, comete la infracción. La señala el simbante. Ahí Roberto Ruiz. Mirad, ese tipo de faltas o de jugadas, para mí no fue falta. Ha habido muchos en el partido, ¿eh? Y ahora se le antoja marcarla al señor silbante, el señor Ruiz. Vaya rictus de dolor que trae el jugador del Zamora, ¿eh? Va mal el chavo. Digo, la verdad que por la integridad esperamos que no sea nada grave. De Fivera da muy largo. Da muy largo. La pelota abandona para que ya saque de banda a favor del equipo Real Zamora. Con 10 hombres dentro del terreno de juego, es el Real Zamora. Allá va a venir el movimiento lateral de manos. Van hacia atrás, anda en el zapatazo. Bien se interpone el jugador conclense. Nuevamente, Zamora trataba de controlar a los Óscar Aragón, que da la media vuelta. Va hacia atrás, buscando a su compañero. En el cambio de juego, buscando ahí a Alexis Cortés. Alexis Cortés le dice a Ronald Sánchez, mándamela. Pero manda hacia adelante buscando a Palma. La pelota bien recuperada por el equipo Real Zamora, que da hacia el frente. Nuevamente, Víctor Ochoa de cabeza. Ahora es el número 21 del equipo Real Zamora. Rodríguez quedaba hacia adelante. Víctor Ochoa trataba de buscar a Ronald Sánchez. No lo consigue. La pelota abandona para que sea saque de banda. Ahí el árbitro da un silbatazo. Vamos a ver qué es lo que está señalando el árbitro central, Roberto Ruiz. Va a haber el cambio. Ah, va a haber saber por quién. Víctor Ochoa va a ser el que va a abandonar. Víctor Ochoa. Exactamente, sale Víctor Ochoa. Son cambios pensantes que hace como lo hizo en la semana anterior. Tengo a dos amonestados que se me vayan a descansar porque si no me los expulsan. Y partido durísimo que le espera el juego del Zamora, Michoacán. Así es, ya vino el cambio a Roseros Cuauhla. Tiene que ir con todos esos 10 minutos que le rezan al encuentro para tratar de meterle otro golecito que le daría la tranquilidad en el juego de regreso. Y que no salgan confiados en Michoacán. Están confiados, no en caso de irse con este resultado. Aprovechando que hay gol de visitante, a ser uno. Así es, allá la jugada por el lado izquierdo. En el centro, ahí corazón del área. Cuidado, se pasa, pero afortunadamente también le quedó larga al jugador del equipo Real Zamora que manda al centro. Ahí el portero, Aldair Valle, se queda con la pelota y manda a su gente fuera del área. Ahora es el despeje por pierna derecha buscando a Jurado. Jurado no consigue cabecearlo, consigue el jugador del equipo Real Zamora. Ahora la pelota abandona para que se saque de banda a favor del equipo Arroceros Cuauhtla. Por cierto, al hablar del Zamora, jugadores muy disciplinados, reclamando lo que es y sin hacer tanto escobiento. A comparación de lo que habíamos visto con Canami, con Gladiadores. Digo, reclamando lo que es del juego. Sí, pero ahorita sí reclamó mal porque el defensivo fue el que rozó la pelota con la testa y le saque de banda era para el Cuauhtla. Ahí Ronald Sánchez trataba de salir con pelotas dominadas. Interpone bien la jugada Magaña. Magaña manda hacia adelante. Nuevamente Alexis Cortés. Estaba buscando a Benjamín González que abre por el lado derecho, buscando a Libera. Por el lado izquierdo, allá Libera. La choca con el hombre, hace el recorte, queda con el balón y dominado. Hace otro recorte, no da nada. La pelota se enredan ahí los jugadores cuauqueses. La pelota es sacada cuando tenía todo para haber disparado y se engarrotaron, Fernando. Efectivamente, un repiparamba allá en el área grande, donde no se ven si ofensivos y defensivos, que hacer con el balón, pero no es preocupante que el principal Cuauhtla. Patea la remota en la defensa, váyala, pero haz por la pelota. Fue lo que le pasó a Mario de la Torre, cuando desbordó en el gol. Le pegó a donde fuera y con ese desvío se fue adentro de la pelotita. Ya estamos en el minuto 37, a Rosario Cuauhtla va arriba en el marcador, dos goles por cero sobre el Real Zamora. Aquí Mario Palmas enreda él mismo, se es mismo hasta él, se hizo ahí Jaraquiri. Y ahora le cometen la falta y dice el silbante que es falta de este Palma. Licenciado Santos, venimos a ver si lo escuchamos. Ahí ya me escuchas, en la mañana les decía a Vidal, a sus jugadores, jueguen con eso que dan las gallinas. ¿Cómo se llaman? Blaquillos, blaquillos. Exacto, ahora si no se le salió, porque si no gobernación está ahí. No, pero creo que sí le están echando ya muchas ganas. Ya se volvieron a agrupar, porque sí estaban perdiendo muchos balones. Estaban corriendo nada más, sin Toni Zon. Y fue pues esta lesión que tiene el jugador del equipo visitante, que ayuda también al equipo local. Porque a la borrega lo traía para arriba y para abajo. Sí, efectivamente, Lick. Aguas. Mirado ahí, bien jurado, encariciando, sacando agua del pozo. Ahí hay una infracción que le cometen a Mario Palma. Lo señala al árbitro, cortando el avance que pudiera tener el equipo arrocero es Cuauhtla. Fíjate que veo bien al equipo zamorano, ¿eh? Lo veo bien, no lo veo cansado. No veo que le haya mermado la temperatura que es en el campo de juego. El Cuauhtla también, nada más, un poco débiles de piernas, insisto yo. Porque los rebotes, los regateos, las gana el equipo de Zamora. Ahora es jurado que trataba de buscar ahí internarse dentro del área, pero no lo consigue. Porque el Real Zamora despeja, la pelota abandona, no. La sigue controlando el equipo Real Zamora. Van hacia atrás, buscando replegarse. Este equipo Real Zamora que regresa a su portero. Ahí despeja, ceja. La pelota en el centro del campo, haciendo la combinación. Nuevamente por el lado de izquierdo, este Gustavo Rodríguez. Va a mandar el centro, lo hace, pero se interpone Irving Gómez. Cortando cualquier desaguisado. Ahora dice, ¿qué pasó, árbitro? Estabas pitando bien, ¿por qué te descompones? ¿Cómo viste, Fernando? ¿Sabes quién lo marca? El técnico. Y lo marcó el jugador también. Digo, es que la verdad no fue falta. Para mi justo no fue falta, ¿eh? A cinco minutos de que acaba el partido. Cuarenta minutos, ochenta y cinco de tiempo corrido. Y el marcador en el estadio Isidro Giltapia, Roseros dos. Real Zamora cero. Ahí, Real Zamora buscando el golecito que les puede dar vida allá en su terruño. Y pues la verdad que el equipo Cuauhcla debe estar muy atento. Ahí colocando la barrera dos hombres, el arquero Valle. Va a venir el centro cerrado seguramente por este chaparrón. Así lo ejecuta. Bien se interpone en la defensiva. Ay, no puede despejar Palma. La pelota abandona para que se siga haciendo del equipo Real Zamora en movimiento lateral. Ahí lo hacen. Mandan ahora por el centro del campo. Allá buscando a su jugador Migrete. Mandan hacia adelante. Ahí hay una infracción. El árbitro central dice nada. La pelota sigue en juego. La abandona para que se saque de portería a favor del equipo Arrocero Escuabucla. Vamos a ver qué es lo que señala el árbitro. Dice que sí hubo falta. Fue un recargón, ¿eh? Fue un recargón sobre el defensa, sobre Irving Gómez, sobre Alex Cortés. Así es. Bueno, va a venir el despeje por parte del equipo Arrocero Escuabucla. Este Aldair Valle lo hace de pierna derecha. Se interpone en la defensiva de estatura. La pelota rebotada ahí en el centro del campo. Recupera el equipo Real Zamora que abre por el lado derecho a velocidad. Se va el equipo Real Zamora. Va a desinterrar en el centro del área. Trata de hacer un recorte. Lo consigue. Hace otro. Busca que llegue un compañero. Pero bien se interpone en la defensiva. Revolviéndose bien. Allá la borrega. Y despeja para que sea tiro de esquina. Y es preocupante lo que está haciendo el equipo Zamora en contra de Arrocero Escuabucla. Y es preocupante porque, aunque no está pedreando el rancho, ya está tocando la puerta. Más que nada por los latigazos que está mandando. Ahí donde deben estar atentos los laterales. Que no les ganen la espalda. Va a venir el centro. Hay cabezazo bien en la defensiva del equipo Arrocero Escuabucla. Despejando a plenitud. Ahora realmente recupera el equipo Real Zamora. Que manda otro centro a la olla. Como en antaño decíamos acá, a la olla. Ahora recuperan, mandan el disparo. Rebotado ahí por Oscar Aragón. El árbitro dice que hay una infracción. Una mano. Volteándose. No sé cómo lo marcó la mano. No, no es mano. No, después saque de manos. Saque de manos y esperando que se abroche los zapatos este Oscar Aragón. Hacen el movimiento rápidamente el equipo Real Zamora. Ahora por el lado izquierdo, manda en el centro. Allá el valle de puños, extendiéndose para despejar el peligro. Peligrosamente, no hubo un rematador del equipo Real Zamora. Y ahí está el despeje de este valle. Nuevamente el equipo Real Zamora encima del equipo Cuaucla. Allá por el lado derecho. Buscando el gol que lo acerque en el marcador. Defendiéndose con todo el equipo Cuaucla. Nuevamente, allá por el lado izquierdo el equipo Rosales Cuaucla. Tratando de ir con pelota dominada. Roberto Gutiérrez no lo consigue. Le zafan el balón. Nuevamente. Se calman las porras. Ahí hay una mano del equipo Arroceros Cuaucla. La pelota va a ir a tierra. Es atrás, dice el silbante. Ahí dice que es atrás de la media cancha. Viruda Felipe es que fue una bola rebotada a corta distancia. Cuidado que hay peligro. Ahí trataban de mandar el recentro. La pelota hace un extraño. El parquero sale y se queda con el balón. Aldair Valle. Aldair Valle tomándose todo el tiempo. No hay prisa muchacho. Hay que hacerlo con calma. Cuando ya estamos escasos a dos minutos. 43 minutos. Así es para que finalice esta segunda parte en el equipo Arroceros Cuaucla. Hasta estos momentos arriba en el marcador. Dos goles por cero sobre el Real Zamora. Que ha estado batallando con 10 hombres. Sí, con 10 hombres como te dije. Pero peligroso, ¿eh? Peligroso porque es un equipo muy... Pues que no te acomodas bien. Pues más que nada a esos centros, Fernando. Pero no te acomodas. O sea, la recuperación de balones de la media cancha por parte del equipo Arroceros Cuaucla ha sido nula. Hasta este momento no se ha visto la recuperación. Ahora nuevamente el equipo Cuaucla baja la pelota. Así es como no debe jugar. Ahí recupera Jurado, Jurado. Hacia adelante buscando a Ronald. Ronald dice que salió la pelota. Ahí el juez de línea. Así lo señaló. Licenciado Santos, venido. ¿Cómo lo vio? Está solo bien, compañero. Así fue y si había salido. Bien, pues ya estamos casi a un minuto de tiempo corrido para que dé por finalizado este partido. Ahí recupera el equipo Real Zamora que se va a ir con todo. Abren por el lado derecho. Allá tratando de copar la salida. Ahí en la internada del equipo Real Zamora que dan hacia adelante. Ahí Juan Pérez, Juan Pérez da la media vuelta. Va hacia la banda. Manda largo pero recupera nuevamente el equipo Real Zamora que se va con todo. Manda hacia el frente cuando ellos pasan. Ahí mandan hacia adelante sacando agua del pozo. La pelota viene hasta el portero. Nuevamente el equipo Real Zamora va a abrir al extremo para que manden el centro. Ahí buscando. Magaña hace un recorte en la media cancha. La pelota la sigue jugando el equipo Real Zamora. Se interpone, mete la pierna fuerte pero no la recupera el equipo con Gence. Nuevamente Real Zamora ahí dando la media vuelta abre por el extremo. Bien, se recupera la defensiva con Gence. Y en estos momentos ya estamos casi encima del tiempo. Tres minutos ya dio el árbitro central de compensación. El equipo Real Zamora nuevamente buscando la internada por el lado derecho. Va a venir el centro de este pleadito. Ahí venía el desfalo. Nuevamente Valle se rehace y recupera. Atacando estupendamente bien ese balón. Fernando Cárdenas. Vaya peligro. Vaya cardiaco el partido. Vaya que el cuaucle está en el fin. Hay una falta. El árbitro lo señala. Va a venir la tarjeta. Cuando era una promesa de ofensiva. Así es. Amonesan al jugador del equipo Real Zamora. Cuando ya se iba peligrosamente. Este número 14. Gutiérrez. A gran velocidad. Amonesan al jugador del equipo Real Zamora. Yafet Negrete. Ahora. Hay que ser inteligentes. Aguantar un poco de tiempo para cobrar el tiro libre. O sea jugar con la cabeza. Acabar el tiempo más que nada. Son 45. Como el refugio al americano. Jugar. Así que comiencen. Jugarla por tierra. El 2 por 0 es ventaja. El 2 por 0 es ventaja. Vete hacia el corner. Busca la falta. Ahora. Si busco un tiro. O jugarla por ahí. Va a ser muy complicado. Porque pueden agarrar mal parado. A pesar de que están agarrando con 5 defensas. Manda a la banda. Y vete hasta el banderil. Claro. Juegala ya. Déjate caer. Que te cometan la falta. Y se acaba el tiempo. Ese es el manejo de partido que debe tener Cuaucla. Falta un minuto. Un minuto para que acabe. Va a venir el disparo. Vamos a ver que es la jugada que hace el equipo Arroceros Cuaucla. Estamos ya a escasos 60 segundos para que finalice este partido. Arriba en el marcador Arroceros Cuaucla. Se ve el disparo muy alto. Caía esa pelota. Pero va a venir rápidamente el despeje por parte del equipo Real Zamora. Lo hacen. Ahí en los tres partes de cancha. Bien Alexis Cortés corta. Ya hacia adelante. Abren bien. Buscando a Palma. Palma se regodea. Ya Benjamín González. Nuevamente le dan a Palma. Por el lado derecho. Pegado a la banda. Ahí Benjamín González. Está tratando de hacer la jugada. Caracoleando. Haciendo tiempo. Se le va a un jugador. No puede conseguir. Nuevamente recupera Real Zamora. Ahora nuevamente. Ahí la pelota que hay en el medio. En el campo. Ahí la jugada. Hay una infracción. El árbitro central lo señala. Cuando ya estamos escasos. En estos momentos. Se da por terminado el partido. Arroceros Cuaucla lleva la ventaja. Dos goles por cero. Sobre el Real Zamora. Fernando Cardenal. Sí. Como dice la final de cuentas. Ventaja. Dos goles. Allá tendrá. Lo bueno del partido. No le meten gol a Cuaucla. No hay gol de visitante por parte del Real Zamora. Aguas. Allá en Zamora. Tendrá con que meta un gol. Será más que suficiente. Por el gol de visitante. No sé si saliendo del estadio. Voy a ir con el cardiólogo. El domingo. Un partido cardíaco. Hoy miércoles. Otro partido cardíaco. Pero al fin triunfos del Cuaucla. Y dados que la temporada sigue invicto aquí en cancha. Un partido difícil. Cerrado. Que jugaron así con esa intensidad. Estuvieron encima pero supieron defenderse. Son partidos muy complicados. El equipo de Arroceros Cuaucla se portó como un valiente. La verdad. Bien por Zamora. Bien por la defensiva del equipo Arroceros Cuaucla. La verdad no se dejó intimidar. Bien y todo. El portero si lo podemos hacer. El próximo día. Adelante licenciado. Ya estoy platicando con el director técnico de Cuaucla. Que esta tarde. De acuerdo con el planteamiento. ¿Cómo te sientes Héctor? Bien bien. Ganamos. Qué importante. A las 12 de la noche. El planteamiento. El partido se dio de acuerdo con lo. Sí, sí. Gana 2 por 0. Nuevamente nos salió. Gracias a toda la gente. Y bueno vamos a tratar de ganar allá. ¿Consideras gran ventaja o irás a jugar como si fueras en ceros? Sí, hay que ir con mucho equilibrio nada más. O sea, ventaja la tenemos. Nosotros metiendo un gol allá. Ellos tendrían que meter cuatro. Entonces, aquí lo importante es que no nos metieron gol. Y ahora vamos a terminar la semifinal allá. Porque vamos a jugar la final. Desde luego que sí. ¿Cuál sería el mensaje para la afición que esta tarde vino aquí al estadio Isidro Gil Tapia? Ah, que no agradecido. La verdad es la mejor afición de segunda división. Y ojalá nos puedan acompañar a Zamora. Porque juntos vamos a festejar el pase a la final. Desde luego que sí. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Y bueno, yo tengo también que cumplir un compromiso para el día de mañana. Es el almuerzo. Estamos aquí con el Gato también. Aquí está el gatito. A ver Gato, ¿cuál es tu simple de este partido? Nada, que es el primer tiempo. Que tenemos que ir a buscar el segundo tiempo allá a Zamora. Y que es bueno, es importante siempre llevar una ventaja. Desde luego que sí. ¿Cómo viste al equipo rival? Un equipo que hizo mucho daño a balón parado. Afortunadamente, o gracias a Dios, el portero estuvo en su día. Un gran portero. Y la verdad, muchos le debemos al Daír. Gracias y felicidades. Y bueno, vamos con el anotador. Si me acompaño, compañeros. Felicidades. Y el mensaje para los amigos que nos están viendo en este momento en vivo a través de este portal que tenemos. Acércate, acércate, acércate más. Nos acercamos más, nos acercamos más. Entonces, para que la cámara que está haciendo la toma ahí, en este momento, pues estamos platicando con el anotador de este magnífico gol. No sé si ahí ya me escuchan, compañeros. Ahí está, perfecto. ¿Qué sientes? ¿Cuál es la emoción de tener esta tarde tanta afición aquí en Cuauhtémoc? Pues muy motivado. Por eso salimos a darlo todo en la cancha. Y pues queremos una final aquí en Cuauhtémoc, más que nada. ¿Te inspiró mucho ese tiro? Sí, me inspiró porque, pues la verdad, no me imaginé que lo iba a meter así. Pues eso me motivó más en el partido. Habías estado, te veíamos un poquito bajo de rendimiento. Pero esto te motiva para el partido que vas de visita a Zamora. Pues es motivante meter un gol en su final y pues vamos, no decimos que todos estamos en la final. Todavía nos falta un partido más para ir a dejarlo todo como aquí. ¿A alguien le dedicas este gol que metiste? A mi familia, pues. Desde luego que sí. Me invita a la afición que nos está escuchando en este momento. Pues los invito para que nos vayan a apoyar ya a Zamora y pues ir a traer una final para acá en Cuauhtémoc. Correcto. Si hacen comentarios, compañero, muchísimas gracias. Voy a buscar a otro jugador. Gracias, licenciado. Entrevistas muy, muy correctas. A tiempo ahorita. Pues bueno, vamos a esperar. La verdad que, qué buen partido. Qué partido del Cuauhtémoc. Muy inteligente. Ahora, ya lo comentó Vidal. Tendrán que ir a hacer allí un partido bastante equilibrado. Con un gol que mete el Cuauhtémoc, tiene que hacer cuatro allá a Zamora. Un partido casi perfecto, Fernando. Sí. Un partido que es perfecto a la defensiva. Total, si no nota algún gol, con el 2 por 0 está del otro lado. Exactamente. Clavando en el Cuauhtémoc, tiene que meter cuatro. Entonces, yo creo que tendrá que salir a buscar el gol sin descuidar la parte de atrás. Es por eso que comentaba Héctor Vidal, que tendrá que ser muy, pero muy equilibrado este partido. Cuando ahorita se reúnen los jugadores, ahí haciendo una oración, dando gracias por la temporada que ha hecho Cuauhtémoc, ¿no? A final de cuentas. Pero hay que tener en cuenta, Fernando, que no hay que tapar los ojos, que Zamora es un buen equipo. Claro. Es un buen equipo, juega muy bien al fútbol, tiene mucha variedad de jugadas. Hay dos jugadores chaparrones, este muchacho que salió el número 2, el 12, el 12, que bueno, lastimosamente para él salió lastimado. Pero estaba tapando muchas jugadas, ¿eh? Y cuando sale él, es cuando Cuauhtémoc, por ese lado, este barco de la torre, desfunda la defensiva, manda al centro y hace el 2 por 0. Efectivamente, vaya, estamos totalmente en vivo para Periscope. Le damos un saludo a toda la gente que nos está viendo alrededor del mundo. A Roseros Cuauhtémoc ganó la semifinal de ida. Dos goles por cero ante el Real Zamora. Este partido que era muy importante. Vamos con el licenciado Rosendo con la entrevista que tiene con Mario de la Torre. ¿Cómo te sentiste, Mario de la Torre, en ese partido? Este, muy bien, contento por el resultado. Afortunadamente a mí se me dio la oportunidad de meter el gol, pero bueno, cumplimos el objetivo que era no recibir gol en casa, irnos con el cero atrás. Y bueno, ir a hacer un partido, va a ser un partido difícil allá, pero confiamos en que vamos a saltar el resultado. ¿Cómo te sentiste la afición esta torre? No, se siente increíble, la verdad, recibir todo el apoyo de la afición. La verdad, nos alienta cada minuto para seguir corriendo, seguir buscando, regalarle el título a esta afición que tanto se merece. ¿Qué podemos esperar desde la Torre el próximo sábado allá en Zamora? Bueno, esperamos mantener el cero atrás, detener la pelota y buscar meter el gol para... Correcto, ¿a alguien le vas a dedicar ese partido? A toda la gente de Cuauhtémoc. Te agradezco. Bueno, voy a buscar a otro jugador que también está por acá. Ah, no, perdón, discúlpenme. A ver si me dice, ¿busco otro compañero o cortamos la transmisión, compañeros? ¿Al portero? Si me comenta el productor que se puede entrevistar al portero, Lick. A ver, no escuché nada. Que se podría buscar al portero, quien fue pieza clave el día de hoy. Está en la parte de atrás de usted, Lick. Sí, lo están entrevistando en este momento, ¿no? ¿A ti refieres? Correcto. Ahorita que termine la entrevista, platicamos con él. Efectivamente. Bueno, a todos nuestros amigos que están siguiendo la transmisión, vamos con Irving Gómez. Adelante, licenciado. Desde luego, ya estamos totalmente en vivo en este momento, siguiéndonos esta transmisión que hacemos desde la capital histórica del estado de Morelos. Entonces, viniste al Cuautla, probaste, te quedaste. ¿Cómo sientes la afición en esta semifinal? No, la gente está muy metida. Créeme que es una gente que he estado en varios equipos y es la primera vez que la gente está muy metida con el equipo y creo que eso es motivante para los jugadores. El partido de esta tarde, ¿cómo sentiste al rival? Pues es un rival muy fuerte, un rival competitivo que al final del día, por algo, está aquí en semifinales y creo que lo tenemos que respetar y ir a hacer un buen papel allá en Zamora, ya que no ir a encerrarse, ir a buscar un gol, ya que el gol vale doble. Entonces, yo creo que es momento de hacer nuestro mejor papel allá y buscar también el cero, no echarse atrás, pero mantener ese cero que siempre nos mantuvo aquí en casa. ¿No le fallaste al profe Vidal que confió en ti? Sí, claro. El profe creo que las 12 jornadas del torneo regular siempre ha confiado en mí y esa confianza yo creo que no es para defraudarse. Ahorita he estado lastimado y he estado jugando así porque el profe me ha brindado esa confianza y creo que hasta el final yo voy a dar todo por esta camiseta como lo dije desde la primera jornada. Vengo a entregarme, vengo a darle una alegría a la gente que es lo más importante que ya le hace falta aquí a Cuautla. ¿A tus compañeros cómo lo sentiste? Bien, en el primer tiempo yo creo que no nos concentramos de la mejor manera, no entramos enchufados, unos sí, otros corríamos, no corríamos de la misma magnitud, de la misma manera, pero creo que fueron pasando los minutos y fuimos aumentando, aumentando. No se hizo un fútbol tan agradable como esperábamos, no dimos tanta alegría como el partido pasado, pero yo creo que el triunfo es el triunfo y lo importante aquí es ganar. Te agradezco mucho el mensaje para la afición. Que nos sigan apoyando y primero Dios que, si Dios quiere ganemos, aquí la final nos la vamos a llevar y vamos a levantar la copa para toda esa gente que nos viene a apoyar. Te agradecemos mucho y felicidades. Gracias. Así es, nos despedimos, agradecemos el favor de su atención. En la Roseros Cuautla se va con la ventaja a Michoacán, de dos goles por cero, partido que será bastante atractivo allá en Real Zamora. Fernando Cárdenas en los comentarios, Felipe Cárdenas en el segundo tiempo, en las cámaras Miguel Ángel Martínez, Juan Miguel Vivar, Fernando Cárdenas Bralice, gracias. Hasta la próxima. Iniciemos el camino hacia la victoria. A Roseros Cuautla, el balón, una vez más, está en juego. A Roseros Cuautla, la pasión. Sigue toda la información a través de www.arroceroscuautla.com A Roseros Cuautla, patrocinado por el sitio informativo.